Interminable, y volveremos otra vez para alentarte Abandonar no es una acción, siempre adelante Damas y caballeros de este universo en dos colores, amarillo y negro Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Peñarol sin filtro Y ya nos cayó el invitado, pero así, rapidamente, prodigiosamente Me dijeron, 21 a 15, el hombre a las 21 está acá, así te queremos, Kevin Buenas noches Muy buenas noches, ¿cómo andan? Teníamos horarios cambiados, me habían dicho a las 9 Y bueno, no quise entrar muy tarde, así que bastante puntuales Bien, es bien recibido, 21, 21.05 Esto es como, vivo para el segundo tiempo, hay tolerancia Hay tolerancia, ¿Anda bien Kevin? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Saliendo un poco de la seguidilla de la pretemporada, pero muy bien, muy bien Bueno, nos alegramos, voy a saludar a los compañeros Buenas noches a todos, damas, caballeros de este prestigioso programa Auri Negro ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches Muy bien Buenas Buenas cera, nos acompaña la señora Cintia Garancial, la señora Patricia Notaro, la señora Huerta La señora Federico Maussione, Leandro Sastre en los controles de Estudios Centrales ¿Y quiénes habla? El mágico Bueno, tenemos al invitado, Kevin ¿A qué apuntamos este año, papi? Dame buenas noticias Y bueno, yo creo que a todos, Peñalol tiene la obligación de siempre ganar todo lo que se cruce Creo que se ha hecho un gran periodo de pase, se armó un muy buen grupo Todas las incorporaciones que llegaron, gracias a Dios, llegaron muy bien De lo físico y también de la gana, que eso es lo más importante siempre Creo que todos los compañeros que se sumaron son jugadores de jerarquía Creo que son jugadores que tienen todo algo en común Que es que todos pelearon y lucharon y hicieron un gran esfuerzo para estar hoy en el club Y creo que eso es sumamente valorable Y bueno, creo que Peñalol está apto para competir, para ir por todos Campeones con Uruguayos, tenemos la copa también de por medio Y bueno, creo que hay un muy buen planteo como para poder hacerlo Nosotros hemos visto los partidos de preparación Y se nota, por lo menos en lo que es personal, no sé si mis compañeros difieren o no Se nota como un cambio, yo no diría actitud Porque a ver, ¿quién sale a jugar un partido de fútbol? Yo imagino que siempre quiere salir a ganar y a dejarlo todo Pero no sé, como que hay otro aire, otra atmósfera No sé si tuvimos la suerte de que viniera Arias a visitarnos Y hablamos bastante con él Y bueno, no sé, digo, vos desde adentro ¿Qué cambios ves desde que, a ese Peñalol que llegaste A lo que se está viviendo hoy en Los Aromos? Bueno, yo coincido totalmente justo el viernes Habíamos hecho Habíamos charlado lo mismo con John Arrack Estábamos justo, había terminado el entrenamiento Teníamos el fin de semana libre Y cuando estábamos todos juntos ahí, hablábamos con el John y me decían No sentís un aire diferente, un ambiente diferente Y le digo, la verdad que sí Y es lo que se siente, la parte anímica, de la confianza De que se armó un muy buen grupo Que eso es fundamental para todo equipo Y la verdad que sí, que se respira otro ambiente Se respira confianza Allá mismo en cancha se siente diferente Y creo que eso para un futbolista y para un grupo es fundamental Muchas veces el semestre pasado La seguidilla de malos resultados te lleva a la desconfianza personal Y a lo grupal Cuando sabés que a la mínima perdés Que a la mínima empatás Que a la mínima te hacen un gol Esa desconfianza o quizás es temor a perder muchas veces Que es lo que te hace cuando Cuando no tenés regularidad en los resultados Te pasa, te come Muchas veces es difícil revertir esa situación Ahora creo que Todo lo que tuvimos el semestre pasado De los directivos Hasta los jugadores Creo que se hizo una autocrítica De todo lo que se hizo mal De todos los errores que cometimos Y obviamente que con los jugadores nuevos Con el cuerpo técnico nuevo Que obviamente tiene otras ideas Otro tipo de cosas Se respira un ambiente diferente Un aire diferente Y creo que eso es fundamental Para que las cosas vayan bien Qué bueno Kevin Digo porque Como decís vos A ver, quién más, quién menos Ha jugado algún deporte Digo, y que se respire en aires Frescos Muchas veces influye La obligación de estar en Peñarol Digo, siempre es grande Digo, eso lo acabas de decir vos Peñarol está obligado a ganar todo Pero el hincha Digo, vos que sos hincha también Digo, nosotros estamos ansiosos De un título En lo internacional Y vos que has estado en otro lado Digo ¿Estamos realmente lejos De poder ganar una ciudad americana? ¿O es un poco mito Y es ponerse las pilas Y claro, ojo La suerte siempre Te tiene que acompañar un poco ¿No? Digo, porque Este Pero si se alinean los astos Digo, ¿estamos tan lejos Kevin? ¿O podemos ilusionarnos los hinchas En decir Y bueno Este año vamos a ver Si ganamos la Copa Yo creo Personalmente He estado muchos años afuera Tengo compañeros O excompañeros Que han estado en otros lugares Obviamente Y creo que Peñarol Puntualmente Está mucho más cerca Que quizás otro equipo ¿Qué pasa? Creo que nuestro fútbol Está muy Nuestro fútbol Cuando hablo Fútbol uruguayo Está muy atrasado En un montón de aspectos En un montón de aspectos Y eso obviamente Que engloba a Peñarol Independientemente De que Peñarol Está Mucho más avanzado Que la mayoría De los equipos A nivel de infraestructura A nivel de contrataciones A nivel de posibilidades Que le da A los jugadores Y a la gente que trabaja Porque esto es un trabajo Colectivo No es solo de los jugadores Entonces Creo que nuestro fútbol Termina perjudicando En este caso A Peñarol Porque Peñarol Es una institución Grande en América Y en el mundo Entonces Claro La gente Cuando vas a jugar Una Libertadores Cuando vas a jugar Una Sudamericana La gente te lo exige Yo tengo Tengo a mi padre Que es fanático Y siempre me jode Me jode con lo mismo Y yo le explico Trato obviamente De explicarle Que muchas veces Peñarol está metido En un círculo En un fútbol Que obviamente pertenece Y también es responsable De que nuestro fútbol Mejore y progrese Pero claro El campeonato nuestro Se hace difícil Tener canchas difíciles Tener equipos Que quizás Emparejan para abajo En vez de Abrir un poco El panorama Y tratar de mejorar Para que a los clubes Le vaya mejor afuera Cuanto más competencia Cuanto más competencia interna Y mejor Tengas en nuestro país Eso te hace Competir afuera Creo que Peñarol No está lejos Creo que si se hacen bien Las cosas Se arma un buen plantel Se trabaja mucho Se puede lograr Pero si es verdad Que llevamos Mucha diferencia Con el resto De los países Con Brasil Con Argentina Y con quizás Algunos equipos Grandes de otros países Vemos sin ir más lejos Independiente del Valle Independiente del Valle Ha competido Estos últimos años Ha ganado la Copa Y es un equipo Que está trabajando Hace 6, 7 años Que lo viene haciendo Muy bien Y que la Liga de Ecuador No es una liga Fuerte en Sudamérica Pero con trabajo Con contancia Con un montón De cosas atrás Lo ha logrado Entonces creo que Peñarol Sí está capacitado Para hacerlo Lleva de mucho trabajo Lleva De 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 armar un buen plantel Y de acompañar Todo el resto Y de ilusionarse Y tratar de hacer las cosas bien Para poder lograrlo Y es verdad Que nuestro Nuestro torneo Muchas veces Complica eso Porque quizás Lo que te encontrás En el fútbol uruguayo Es totalmente diferente A la competencia internacional Pasa ahora En los amistosos Vas a jugar Con equipos De Argentina Y ves equipos dinámicos Con mucha intensidad Que juegan bien al fútbol No encontrás quizás Un equipo Argentino-Brasilio Que te haga tiempo Que se tire el arquero 50 veces Porque Porque la pelota se va Que te presente Una cancha quizás Un poco fea Para sacar ventaja Y para que el equipo grande No tenga No te haga tanta diferencia Y todo Y es como Kevin Dejame interrumpirte Un segundo Dijiste algo Que me interesa El tema De hacer el tiempo ¿No? Se ha visto Atrozmente Que eso sucede Digo que bueno Peñalot Siempre tiene que Sobreponerse a eso Pero Yo le quiero hacer Una pregunta específica Los árbitros ¿Qué hacen al respecto? ¿Vos qué estás adentro? O sea Yo me imagino Que a ustedes le dicen Vos Decirle que se apure ¿Qué onda? Porque Lo que pasa es que Hay situaciones Que creo que sobrepasan A los A los árbitros Yo muchas veces Personalmente ¿No? Trato de advertir Cuando vos sabés Al arquero de algún club Que por lo general Cuando van ganando Hace tiempo O que esconden las pelotas Uno trata de advertir Pero obviamente Es que hasta ahí Llega Lo que puede decir En este caso El jugador Pero muchas veces El tema de los árbitros Y muchas veces El tema De la idiosincrasia De cada club Porque muchas veces Hay entrenadores En equipo Que quizás son menores O más chicos Como ha pasado En el último tiempo No sé Por ejemplo Torque O otros equipos Que no lo hacen Porque tiene una idiosincrasia Ya desde el club De que no Vamos a jugar Vamos a intentar Y eso le hace bien Al fútbol uruguayo Le hace bien Porque es un crecimiento Contante Porque vos después Vas a competir Internacionalmente Y no lo haces No lo haces Porque no te lo permiten Porque los árbitros No te lo permiten Porque muchas veces Se notan Muchas malas carencias Que tienen algunos clubes En lo internacional Y eso es lo que te lleva A después no competir Obviamente que no digo Que los clubes uruguayos Hoy en día No compiten A nivel internacional Porque los arqueros Porque se hace tiempo No Es un combo De muchas cosas Pero Pero es verdad Que acá se permite Mucho más Y de qué pasa Y quizás a veces Nosotros Los equipos grandes También Cuando vas a jugar Al exterior Y quizás Vas con un rival fuerte Lo que sea Te contagias Y haces lo mismo Y es parte Pero creo que Los equipos uruguayos Compitan A nivel internacional Engloba mucho más Todo Y hay un montón De cosas Que hay que mejorar Para poder ser competitivos Sin ir más lejos Hay equipos argentinos Que con mucho menos Quizás presupuesto Infraestructura O cosas que Peñarol Han logrado Cosas Defensa y justicia Y un montón De equipos más Así que yo creo Que Peñarol Está capacitado Que se puede Y que obviamente Que la responsabilidad De jugar en un club Como Peñarol Siempre Te lleva A intentar Competir A nivel internacional Y a lograr objetivos Como sudamericanas Como libertadores Porque el club Lo demanda así Es así Bueno Voy a mantener Un pase filtrado Cuando claro Para mis compañeros A ver ¿Quién se hace cargo Y la manda Al fondo de la red? Bueno Arranco yo Si quieren Kevin Buenas noches Un gusto Buenas noches Un gusto Conocerte Muchas gracias Yo te voy a llevar Un poquito Al año pasado Sé que Las cosas malas Uno nunca Las quiere recordar Pero me parece Que como bien Vos dijiste Es necesario Hacer un poco De revisionismo Revisar Hacer la autocrítica Que vos dijiste Que se había hecho Y aprender De los errores Si vos pensás Del año pasado Del último semestre Que te tocó jugar En Peñarol ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué te llevas Para tu futuro Como profesional? Y para este 2023 Que encaras Con Peñarol ¿Sentís que Te llevas algo Que aprendiste Algo dentro De todo lo negativo Que pasó Para el futuro? Y yo creo Que varias cosas Primero Muchas veces Entender De los momentos De De cada equipo Eso creo Que fue fundamental No haber tenido La capacidad De aprender En el momento justo Que nosotros Como plantel Estábamos En un momento Malo Futbolísticamente Y que muchas Muchas veces Queríamos proponer Cosas que No nos salían Que quizás No estábamos Capacitados En ese momento Para hacerlo Y por el simple De hecho De jugar En Peñarol Vas y vas Intentás Y buscás Muchas veces Por caminos Que Que sabíamos Que no Que no estábamos Finos Que Que no estábamos Bien Que futbolísticamente No teníamos Una regularidad Que muchas veces Dependíamos De individualidades Y eso No tuvimos La capacidad De leerlo Entonces creo Que eso Nos sirve Para este año De muchas veces Corregir En la parte De juego Intentar Muchas veces Tener mucha más Paciencia De la que tuvimos El año pasado Sin dudas Mejorar El aspecto Mental El semestre Pasado Nos pasaba Que nos convertían En un gol O nos empataban Y parecía Que se nos venía El mundo abajo De que ya El nerviosismo Nos comía Bueno Esas son cosas Para aprender Muchas veces Nosotros Los jugadores O el plantel Transmitirle Al hincha La tranquilidad De que Yendo por un Camino Se van a lograr Los resultados Se va a ganar Y no quizás Nosotros contagiar Ese nerviosismo Hacia la gente De que todo Se hace a la apurada De que es todo Improvisado Y bueno Creo que esos son Aprendizajes Que nos quedaron Del semestre pasado Obviamente Que intentaremos Con todos Los muchachos nuevos Que vinieron Y el cuerpo técnico Este año Tratar de corregirlos Que eso obviamente Nos sirva El semestre pasado Yo sentía Que tanto nosotros Como la gente No nos podían Atacar No nos podían Llegar No nos podían Generar situaciones De peligro Porque parecía Que todo era Una catástrofe Y en el fútbol Tenemos que entender Que nosotros Atacamos Proponemos Somos el equipo Grande que tenemos Que ir a buscar Y que muchas veces Los equipos Y los rivales Juegan también Y te pueden atacar Y te pueden llegar Y hasta te pueden convertir Nos pasó ahora Con estudiantes Que iban Creo que 8 o 10 minutos Y íbamos 2-0 abajo Y tuvimos la capacidad De revertirlo Y de esas cosas De que nos pueden atacar De que nos pueden llegar De que nos pueden convertir Y de que nosotros Tenemos que tener La capacidad De con nuestras armas Y los caminos Que el cuerpo técnico Nos va dando Y las herramientas Que nos van mostrando Poderlo dar vuelta El año pasado Parecía que Si nos atacaban Una vez Como que se venía El fin del mundo Y que no nos podían convertir Y ese miedo A quizás recibir goles Y bueno Creo que todo esto Sirve de aprendizaje Para poder aplicarlo Hasta el 2023 Muy bien Artola Lo veo Medio triste y apagado Como le echó A esa panteón No está ni mozo No está No sé si Serán los años ¿Cómo anda? Buenas noches Estaba escuchando Escuchando Y me vienen ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hace seis meses Estuvimos hablando Con todas las expectativas Que había Y bueno No se dieron Pero siempre se está a tiempo Y vamos a dar vuelta A la página ¿Vos sabés qué? Yo qué sé Yo soy medio Soy medio dinosaurio Entonces yo cuando escucho Que contra No podemos competir En igualdad de condiciones Contra potencias Por ejemplo Brasilera Argentina Porque tienen más presupuesto Más infraestructura Más esto Más aquello Más lo otro Yo digo Está La llevo Ahora yo lo traslado Al fútbol uruguayo Y digo Bueno Pero acá Nosotros tenemos Más esto Más aquello Más lo otro Somos el cuadro más poderoso ¿Cómo puede ser Que entremos Atrás de Boston River Atrás de Deportivo Maldonado Entremos a 23 puntos De un rival De rival clásico Que resulta que juegan Las mismas canchas Que nosotros Con los mismos rivales Que nosotros Y con los mismos problemas Que nosotros Poner que los jueces Los favorezcan un poco más Pero jugar en el mismo En el mismo fútbol uruguayo Y nos sacan 23 puntos De diferencia Entonces Yo ahí pienso Que hay otras cosas Y son las Las Cosas que le faltaron A este plantel En los últimos No en los últimos seis meses En el último año Completo Porque el año pasado Fue nefasto todo Porque si yo Una cosa me sirve Por una excusa internacional Bueno Lo toca aplicar En el local Y en el local Nosotros tenemos Que sacar la ventaja Porque somos mucho más Que todos los demás En presupuesto En todo En las comodidades Que podamos tener Todo lo que quieran Y resulta que jugamos En el mismo campeonato Y entramos lejísimos Entonces tiene que haber Otra explicación Aparte De las canchas malas Aparte que hacen tiempo Aparte de todo eso Tiene que haber Otra explicación Peñarón el año pasado No jugó a nada Ese fue el gran problema No hicimos Pasamos No sé cuántos goles Hicimos en todo el año Fue lamentable Fue tétrico El tema de los goles Por eso te digo Comparto plenamente Lo de Lo de que Si la excusa Sirve para La excusa Por ponerlo de alguna manera Sirve para un lado Sirve para otro Comparto plenamente Que Peñarol A nivel General Tiene que sacar Diferencia Porque Está muy por encima De De los rivales De Del Púl uruguayo Es verdad que hoy en día Se ha emparejado Mucho más Y hay clubes Que se han profesionalizado Mucho más Que antes no pasaba Hoy en día Los jugadores También se preparan Mucho más Del tema de alimentación De entrenamiento Hablo de los jugadores Del fútbol uruguayo De equipos chicos Como que Se está Se emparejó Mucho más Desde ese lado Pero es verdad Pero es verdad que Peñarol Yendo al año pasado Fue un fracaso total Por eso Porque Peñarol Con Con la infraestructura Que tiene Con los jugadores Que trae Con el poderío Que tiene Con la gente Que tiene Tiene que ser Campeón En el fútbol uruguayo O sea El año pasado Fue un año Malo Que todo esto Que te decía Hablando un poco General del fútbol Uruguayo A nosotros Nos comió Digamos Nos sobrepasó La situación Y obviamente Que quedamos Muy lejos De la tabla No entramos A Copa Libertadores No salimos Campeones uruguayo Un montón De cosas negativas Que comparto Plenamente No quiere decir Que todos los años Sea así Y no quiere decir Que porque También pasa A nivel internacional Que porque inviertas más O tengas más comodidad Lo que sea Va a salir campeón Porque el fútbol Tiene esas cosas Pero si es verdad Que hay una tendencia A que Que obviamente Peñarol Por tener mejor infraestructura Por tener mejores posibilidades Por lo general Saca ventaja Yo a lo que me refería Es que Más allá del año malo Que hicimos El 2022 El fútbol uruguayo Necesita crecer Urgente Necesita crecer urgente Porque Eso Nos hace competir afuera Y Peñarol Se debería despegar Como club Como el club más grande De Uruguay Se debería despegar Del resto E intentar Hacer proyectos Como te nombraba recién Independiente del Valle Independiente del Valle Porque se puede Y porque hay material Y porque el futbolista uruguayo Es bueno Y compite en un montón de ligas Porque Peñarol Tiene la capacidad De poder hacerlo Y creo que muchas veces Es convencerse Intentar ir hacia un lado Y poder conseguir Pero de verdad Comparto que en el 2022 Todas estas ventajas O estas cosas Que te dije Peñarol no las aprovechó Nosotros no las aprovechamos No Como se dice muchas veces No volcamos Todo eso Que el club En nivel general Puede tener Por encima del resto De los equipos Del Uruguay Y bueno Y fue un año malo Y terminó Terminó Siendo un año Complicado para todos Lejos De puestos de copas Internacionales No saliendo campeón Etcétera A Peñarol Tu mejor juego Yo Este año Te vi jugar Más en el medio Y me parece Que se ve Tu mejor fútbol Ahí Por lo menos A mí me parece Que es donde más Le podés aportar Al equipo En ataque Y sin embargo El año pasado Ni Larriera Ni después Leo Ramos Te aprovecharon En esa posición Sí O sea Mi posición natural Es de enganche Por el centro O de interno Jugué toda mi vida Ahí Hice todas mis Formativas en Peñarol Ahí En las selecciones También Afuera también Jugué mucho tiempo Ahí Después obviamente Que el futbolista De hoy en día Se tiene que adaptar A jugar en diferentes Posiciones Porque Después si hay Un entrenador Que no juega Con ese modelo De juego Quedás afuera Entonces Con el correr Del tiempo Me he ido Adaptando un poco A jugar por bandas A jugar con otro Delantero A jugar de interno Y el semestre Pasado Cada entrenador Dispone O entiende O ve Que un jugador Le puede dar una mano En tal posición Y bueno Yo Siempre estuve De disposición Para jugar Donde sea Nunca tuve Ni un problema De decir No, acá no juego Porque no es mi posición O porque no me siento Tan cómodo Y obviamente Que uno Se brinda Y se dispone Y después El entrenador Es el que decide El día de mañana Si me dicen De jugar Lateral izquierdo Lo voy a hacer Igual Pero si es verdad Que mi posición Natural es de enganche Es por dentro Y juego ahí Y es mi posición Natural donde yo Me siento más cómodo Como te digo Durante un montón De años Me he adaptado A jugar por izquierda Un montón También porque Porque lo hacía Porque afuera Juegué mucho tiempo Por izquierda Algunas veces Por derecha Pero si Mi posición natural Y donde yo Me siento más cómodo Es por dentro Con lo que vino O sea Con el modelo Arias Ahora ¿Te sentís que vas a tener Vas a tener más oportunidades De jugar En ese puesto Donde vos te sentís Más cómodo Naturalmente O vas a tener que Nuevamente adaptarte A Macho Mirá que Arrancá para el lateral izquierdo No queremos tampoco Abusar del tiempo De Kevin No, no, no Para nada No pasa No pasa nada Que no tengo problemas Estoy bastante tranquilo Estoy solo con mi hermano Así que no hay problema Saludos para el hermano Que debe ser mancha Sin duda Sí, sí Enfermo más Vos nos estás mirando Ahora Y sí Este Es loquito Como mi padre Bienvenidos A Peñalos sin filtro Acá somos todos locos Igual Mucha locura Mal No Respondiendo un poco A tu pregunta Sí Alfredo ya ha tenido Charlas conmigo Bueno Creo que Estudiantes Y Unión Jugué por dentro Él me dijo Que sabía Que mi Que mi posición natural Era esa Que me iba a probar ahí Que me iba a hacer jugar ahí También me lo preguntó Que eso también está bueno Yo le manifesté esto Que le estoy comentando Un poco a ustedes Que mi posición era esa Pero que no tenía problema En adaptarme A ningún otro lugar Y siento que sí Siento que él Está en conocimiento De que esa es mi posición De que yo ahí Me siento muy cómodo Y obviamente Que después El abanico Como te decía recién De que un jugador Pueda jugar O por banda O por dentro Un poco más retrasado Por derecha Por izquierda Acompañando Un delantero más Y bueno Creo que eso es parte Pero sí Sé que el entrenador Está muy consciente De que esa es mi posición Y en algún ambitoso Lo ha manifestado Muy bien Patita La veo También La veo callada La veo Los aires del este Me la tienen ahí Quitada ¿Cómo anda? De rocha De rocha ¿Qué tal? Buenas noches a todos Este Bueno Kevin La verdad Nuevamente bienvenido Un placer Que ya te habíamos recibido En otra oportunidad Y la verdad Que un placer La verdad Que te escucho Me encanta Porque sos muy sincero Das mucho detalle Que realmente A nosotros Los hinchas de Peñarol Nos encanta Conocer un poco Esos datos Digamos De primera mano Vos comentaste En algún momento Al principio Ahora Del programa Comentaste algo Como que El año pasado Efectivamente Estaban El tema anímico Se notaba Era algo Que estaba Estaba latente Como vos decías De repente Nos hacían un gol Y ya la cosa Como que Empezaba como Un tembladeral Y eso Obviamente Que en la tribuna También lo percibíamos Yo te haría Una pregunta Como de dos partes Una es ¿Qué cambió En cuanto A lo que está Planteado Este año En cuanto Por ejemplo Al apoyo Respaldo La parte Anímica De parte Del cuerpo Técnico De parte Del club Y la otra Pregunta Es ¿Qué pasa ¿Qué sienten O qué siente Hoy el plantel Con respecto A la gente Con la hinchada Porque yo creo Que la hinchada Siempre está Pero bueno Está bueno Saber Si se sienten Respaldados ¿Cómo lo perciben Ustedes? Buenas noches Bueno ¿Qué tal? Primero Comparto Que Que lo mental Es fundamental En todo equipo Y creo que Respondiendo un poco A tus preguntas Lo que se generó Ahora En el 2023 Fue Un cuerpo técnico Nuevo Que no vivió Digamos Lo que fue El año pasado O el semestre pasado Muchos compañeros Nuevos Que se incorporaron Que tampoco Lo vivieron Entonces El cuerpo técnico Los jugadores nuevos Nosotros Que obviamente Lo que tuvimos El año pasado Ya queremos Olvidarnos De todo lo que pasó Y no estamos Chupando esa energía Negativa Que quedó El semestre pasado Decidimos Hablarlo Charlarlo Y dejarlo Para atrás O sea Lo que pasó Pasó No lo vamos a cambiar Nos hacemos cargo Obviamente Porque somos responsables De lo que pasó Y creo que Para lo bueno Y para lo humano Siempre en la vida Hay que hacerse cargo Es impácil Tener autocrítica ¿No? Sí Yo la cagué Me equivoqué Hice mal esto Esto y esto Lo de esto Porque si no Siempre estamos Hacerse responsables De que tuvimos mal De que nos equivocamos De que no tuvimos A la altura del club Y eso Borrarlo Y que todo lo malo Que hicimos Intentar no repetirlo Intentar no Quizás arrastrar Esa energía negativa Que nosotros Arrastrábamos Quizás Del semestre pasado A los muchachos Que venían O al cuerpo técnico Entonces estaba bueno Hablarlo Entre todo Entre grupos Bueno Esto es 2023 Arrancamos de cero Con un cuerpo técnico nuevo Con jugadores Que se van a incorporar Y que quieren sumar Lo pasado está Nos quedamos con esto Armamos un grupo nuevo ¿Hay más unión en el grupo? ¿Sentís que hay más unión En el grupo ahora? ¿O es diferente? Es diferente Es diferente Porque hay energía renovada Lo que te digo De gente que vino Y que vino Digamos Entonces hay como Una energía renovada El grupo el año pasado Estaba muy unido Y le buscamos La vuelta siempre Y esto era un poco También la frustración Que bueno Este mes de semana Focamos en esto Vamos a mejorarlo Y pasaba otra vez Otro cachetazo Y como que en un momento Ya no le encontrábamos Más la vuelta Y obviamente Que lo mental juega Entonces creo que De ese punto Fue eso De esa Ese cambio de aire Esa charla Que tuvimos entre todos De que esto Era algo nuevo Y después Con respecto a la hinchada Bueno No se lo voy a decir A ustedes Personalmente La hinchada A peñar Es la más linda De todas Porque El otro día Nos pasaba Haber entrado Al clásico Se te eriza la piel Y yo Y yo me pongo En el lugar Porque obviamente Que tengo a mi hermana Tengo a mi padre Tengo a mis familiares Y entiendo Ese lado también Porque yo soy hincha Igual Y me enojo Igual Y obviamente Que entiendo El enojo Cuando las cosas No salen Es normal Que la gente Se enoje Mentira Que te van A venir A aplaudir O a darte Un abrazo Porque cuando Las cosas No salen Es así Pero Resalto mucho Y el otro día Lo dije Que agradecí A toda la gente De Peñarol Porque acompañó A los amistosos Porque acompañó El año pasado Con el semestre malo Y con que la verdad Hoy mirándolo Con el diario Del lunes Vos ibas Fin de semana Tras fin de semana Y no veías Que quizás Podía cambiar la cosa Entonces El agradecimiento Porque siempre estuvieron Porque obviamente Que uno recontraentiende Cuando Cuando Critican Cuando hay insultos Porque es normal Es normal en el sentido Que no vas a pretender Que Que te Que te aplaudan Que sientes Claro Es normal Entonces La gente volvió a estar En los amistosos Nos acompañó Y lo que Lo que le dije recién A tus compañeros Yo creo que somos Nosotros Y el cuerpo técnico Los responsables De contagiar a los hinchas De cosas buenas De que a veces Van a haber partidos Que las cosas No van a salir O que vamos a tener Resultados adversos Pero que como nosotros Tenemos una forma Y una manera de ir La gente se sienta Tranquila Como también Nos sentimos Tranquilos nosotros No entrar en esa Loquera A los ponchazos Y a intentar ir Entonces creo que El agradecimiento Al INSS Porque apoya Y nosotros Generar eso En el hincha Para que estén Mucho más tranquilos Obviamente ¿Quieres hacer una pregunta? Oh perdóname No no Está bien Le quería agradecer Nada más La respuesta Y la verdad Es que simplemente Complementarla Con Que nos pasó El año pasado Como hincha Digo De ir a la cancha Siempre Que nos pasó Muchas veces El año pasado Que a veces Nos quedábamos Con esa sensación De que Lo que yo creo Que la hinchada A veces no perdona O Que lo hablamos Muchas veces Acá en el programa Es que Cuando vos decís Que parece Que no dieron todo Porque por ahí Los resultados A veces no se dan Y bueno no se dan Y a veces Viste también Como cuando decimos Que un cuadro ganador Un cuadro campeón Tiene que tener también Esa cuota de fortuna Que la pelota Tiene que entrar Y no quedar en la línea Bueno Pero cuando vos tenés Esa sensación De que realmente Se dio todo Y el año pasado Hubo momentos Del año Capaz que más Del primer semestre Pero digo Como que Que te daba la sensación De que quedaba ahí Viste Que de repente Esa mala onda Que vos decís Esos aires Que por suerte Se han ventilado Abrieron muchas ventanas Y entonces Se ventilaron Y hay otro Me alegro Porque realmente Lo que uno espera Realmente es que Esa camiseta Que es la más gloriosa La defiendan a muerte Como la queremos Defender nosotros Que estamos en la tribuna Pero bueno Nada Muchas gracias Así que No por favor Y comparto también Que es lo que te explicaba De lo mental Muchas veces Cuando las cosas fluyen Y hay confianza Y todo Quizás Por dar un ejemplo Boludo Te tiran un centro Y vos vas Porque sabés Que te puede quedar Y quizás Cuando vos Estás mal Mentalmente Bueno No voy Porque la pelota No va a llegar Claro Va a salir Entonces Como que A veces Bueno Quizás No me muestro acá O no O no me abro Porque quizás La pelota No va a llegar Entonces Eso es el desgaste Mental Tal que hablaba Cuando las cosas Fluyen Y no hay confianza Vos vas Y lo hacés Y a veces Te equivocás Obviamente Porque Siempre digo Que el error En el fútbol Fue de titular Siempre Pero que Te sentís Diferente Ante los errores Y ante Las malas cosas Te sentís Diferente Y creo que Eso es lo que El año pasado No lo tuvimos Y obviamente Que nos costó carísimo Bueno Celebramos ese cambio Desde ya Sin duda Kevin Te quiero Yo una pregunta Digo Como A ver Si bien sos joven Sos veterano Tenés muchos años En él Tenemos Tenemos un botija Claro No digo que te digan El abuelo Como Cajel Macker Pero tampoco Eso es el equilibrio Ahora tenemos A Luquita Armandes Que le dicen Abuelo también Así que Llego canoso También Ojo Que lloro O sea malo Le vamos a meter Un corte de pelo A ver si Se levanta Ahí va Este Kevin Mira El año pasado Una de las grandes falencias Que tuvo el equipo Fue la carencia de gol O sea Llevamos menos No podíamos hacer un gol Ni al arco iris Este año Se trajo a Bueno vino Abel Ahora llegó Matías Alteso Este ¿Cómo haces vos Como uno de los líderes De este equipo? Porque por decantación Por tu manchismo Por tu edad Por una cantidad de cosas Pasás a ser Uno de los líderes Para Para que un Botija Como Cruz No se sienta Desplazado ¿Qué podés hacer vos? Como Como compañero Porque ¿Me entendés A lo que voy? ¿No? Digo Goleador histórico Viene con una fuerza bárbara Y de un día para el otro Se encuentra que Vino fulano Vino mengano ¿Cómo lo mantenemos vivo El Botija Para que no se nos caiga? Yo creo que Hablándole mucho Primero que nada Que él entienda El rol que tiene Como juvenil Y como goleador De los espacios Que puede tener Que esos espacios Cada vez que él los tenga Los aproveche Como pasó con San Lorenzo Que entró No sé Veinte minutos Y hizo el gol Porque A todos En algún momento Nos pasó Yo subí A la primera De mi rol Con dieciséis años Y todo el mundo Porque la típica ¿Cuándo vas a jugar? No sé qué Sí, pero Mirá que yo tengo A Pacheco Tengo al Toni En mi posición No es tan fácil Obviamente que uno En el inconsciente Muchas veces piensa que Ah, sí Pero no juego Ah, sí Pero no me da la chance Ah, entro de cinco O diez minutos Y quizás en momentos Que el equipo No está bien Entonces creo que Ahí está fundamental La charla El acompañarlo El que él entienda Su rol hoy Que no es el rol Que quizás va a tener Cuando tenga Cien partidos En primera Y que él Cada momento que tenga Lo aproveche Y le sepa Sacar el jugo Porque esto Muchas veces Independientemente De la gente Que venga Lo que sea Siempre es en base A lo que piense El entrenador Y al rendimiento Y muchas veces Es verdad Que el juvenil O lo que sea Viene acostumbrado A otra cosa En este caso Oscar De jugar siempre Y titular en su categoría De hacer muchos goles De quizás Tener facilidades En juveniles Que hoy en primera No lo va a tener Porque juega con gente grande Con gente adulta Y eso lleva A un proceso Obviamente Entonces más que nada Hablarle Acompañarlo Y que él entienda Su rol Él como Un montón de chicos Más Como todos los gurises Que están Claro Que entiendan Muchas veces El rol Y no se bajonen Por momentos Que a veces No jugás O que a veces Vienen Dos o tres jugadores En tu posición Entonces creo que eso Hay que hablarlo mucho Con los gurises Porque a mí también Me pasó Y en su momento Yo me recontracalentaba Porque No miraba Claro Después pensaba Pero que iba a jugar Si está Sarayeta Si está Pacheco Si está aquel Es difícil Entonces tenía gente Grande Que me hablaba Que me aconsejaba Que entendiera Que era un guris De 16 años Que se me iba a ser Difícil jugar Y entenderlo Y saber el rol Creo que es fundamental Yo te voy a hacer La última Y no sé Si mis compañeros Tienen alguna otra Vos sentís Esta es una pregunta Íntima Caminando hacia adentro ¿Vos sentís que hoy Juega Quien está mejor O juega Quien tiene más nombre Te lo digo así Clarito Creo que es Un Un combo De las dos cosas Creo que Muchas veces El jugador Que tiene 200 partidos En primera Tiene mucho más Espalda Que un juvenil Que quizás Tiene 3 partidos Por darte un ejemplo Un jugador Tiene 300 partidos Y quizás Tiene una racha De 3-4 partidos Malos Y capaz Que no sale Capaz Que no sale El equipo Y quizás Aporta De otro lado Un juvenil Puede pasar Que quizás Tiene uno O dos partidos Malos Y te cambian Y te sacan Y ponen a otro Porque eso pasa En todos lados Creo que El jugador Que tiene más trayectoria O más partidos Tiene un respaldo La chapa La cédula Como decimos nosotros El juvenil Y aparte Otra cosa Que muchas veces Quizás Un jugador Que tiene 200-300 partidos El día que está mal Por experiencia Por trayectoria Por partidos Por jerarquía También Porque hay jugadores De mucha jerarquía No Están en su día No tienen Una buena tarde Una buena noche Pero aportan Desde otro lado Desde la comunicación Desde el desgaste Desde el presionar Desde De ayudar a los compañeros Desde jugar Para el equipo Que quizás Muchas veces A mí pasaba Cuando era joven Yo jugaba Cuando me daban La pelota Y intentaba hacer Cuando me daban La pelota No entendía Lo que era Generar un espacio Para un compañero No entendía Lo que era Presionar Para que roben Mi compañero De atrás Y un montón De cosas más Que pasan En el fútbol Que el jugador Que tiene quizás 300 partidos Lo entiende mejor Pero sí Es mentira Si te digo Que tiene La misma El mismo respaldo Un juvenil Que una persona Que no Eso no pasa En ningún club Siempre Tiene un poco Más tolerancia Al jugador Que tiene más experiencia Más partidos Y al que va empezando Como que le cuesta Un poco más Hacerse de eso Sin duda Bueno compañeros ¿Alguna otra Preguntita Para Kevin Rápido Que si nos tiene que ir Tengo dos Sí Preguntita no Pero yo lo que Le quiero decir Es que Que le agradezco Mucho su sinceridad Que me Que me parece Que está muy acertado En su forma De pensar Y que justamente Un poco Creo que igual Es una persona Muy joven Por lo que Viste Como estabas diciendo Cuando eras joven Pero bueno Sos una persona Muy joven Pero tenés Tu buena experiencia Que realmente Que me gustaría Realmente Que ojalá Te conviertas Que tal vez Ya lo sos En un buen referente Para todos Estos jóvenes Que tenemos Sí De nuestras Formativas Que les puedas Pasar buena parte De esa experiencia Porque creo Que es Es importante A veces Cuando están En esos momentos Y están Como desorientados Ante de repente Una titularidad O algo O esas conversaciones O posibles negociaciones Yo creo que a veces Una cabecita Bien Bien ubicada Y digo Pero con amor Al club Es fundamental Así que simplemente Ojalá Seas realmente Un muy buen referente Para todos estos chicos Para mis niños Como le digo yo Sí, verdad Bueno, muchas gracias Y sí, tal cual Yo siempre Cuando hablo con los Ulises Le digo Yo me fui muy joven Y la verdad Las pasé todas Pasé Muchas malas Pero muchas, muchas Lesiones Estar solo Querer irme de algún lugar Porque no me sentía bien Estar lejos de mi familia Extrañar Un montón de Te fuiste a la Roma En Italia, ¿no? Sí En el principio Sí, me compraron Cuando tenía 17 años Estaba por cumplir 18 Claro Y me fui muy chico Y me mandé Un montón de macanas Un montón de macanas Entonces Uno después Como que trata De que esas cosas Algunos gurises O vivencias Que tienen Hoy también tienen La suerte De que suben Muchos juntos Eso está bueno Claro Ahora ponés Capaz que tenemos 7, 8 Que son más o menos Todos de la misma generación Claro Juntos y que se conocen Además Está bueno Yo en mi época Subí solo Era más difícil Los derechos de piso Estaban complicados Andá buscá los bizcochos Nene Y era más difícil Entonces uno Como que trata A veces De decirle Esas cosas También pasa Que a veces Son gurises Y tú dices Ah, este ¿Qué me hablas? ¿Qué me dices? No me vano para el huevo Claro Vos ya sos un viejo Para ello Porque claro Imagínate Claro Pero Pero es verdad Que sí he vivido Muchas cosas feas Y eso me ha servido Un montón también Bueno Fede No Kevin Más o menos Lo mismo que Pata Muchas gracias Por tu tiempo Gracias por la respuesta Gracias por la calidez Y pedirte también Que A través de ti Que sé que tenés Una buena relación con él Que le va a llegar Un abrazo grande De todos nosotros A Thiago Que estamos Todos con él Mucha fuerza Y lo mejor Para este arranque Campeonato Y Que este año Va a salir todo bien Y como Peñarol Es Un lugar complicado Si no el más complicado Para estar Cuando las cosas no salen No tengo ninguna duda Que debe ser El más lindo Para estar Cuando las cosas salen bien Y cuando La locomotora Empieza a agarrar Quemar el carbón Y agarrar vapor Va a andar todo bien Estamos atrás de ustedes Este año Y vamos arriba Que vamos a ganar todo Si lo quiero Bueno, muchas gracias Le voy a hacer llegar A Thiago Lo saludo Obviamente que Él es consciente No solo De nosotros Los amigos Y los cercanos Sino de toda la gente Peñarol Que la verdad Le ha hecho sentir Su cariño El otro día En el clásico Y la verdad Que a mí como amigo Me emociona Por el momento jodido Que Que está viviendo Que bueno Agradecerles Y también Con mucha fe Que si Dios quiere Este 2023 Va a ser El amarillo negro Bueno Qué bien Que así sea Yo te quiero agradecer Esta presencia de hoy En el primer programa Antes de arrancar este campeonato Y te quiero Te quiero comprometer a algo Si Peñarol Este año Es campeón uruguayo Quiero que estés acá con nosotros Para festejar ese campeonato Listo Hacemos la promesa Ante todos mis compañeros Acá quedamos comprometidos A festejar acá El asado El vino Todo 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 A todo A todo Kevin Un abrazo Gracias por todo Y un solo pedido Patea Al arco Patea Al arco Cuando esté cerca del área Porque va Patea bien Sí Sí Hay que patear ¿Verdad? Sí, sí A mí Tenerte confianza Que le pega bien a la pelota Bueno, muchas gracias Muchas gracias Vamos a intentar Vamos a intentar Hay que hacerlo Leandro Sastre Usted ha estado mudo No, se preguntó todo Pero estoy acá Atentamente Escuchando La verdad Kevin, sí Digo Yo me quedo con lo que Dijeron los compañeros Digo Tu sencillez Tu honestidad Tu forma de ser La verdad que Admirable Y da mucho orgullo Y tranquilidad Que esté una persona Como vos Dentro del plantel Que me imagino Que hay varios así Con los mismos pensamientos Y forma de ser Pero Es lindo poder escucharlo Y que vos tomes tu tiempo Para compartir con nosotros Los hinchas comunes Nada más La verdad que Los simples mortales Ahí va Exacto Es algo muy admirable Y lo disfrutamos muchísimo Bueno, no Muchas gracias Como le dije la otra vez Estoy a las órdenes A disposición Y la gente del chat Te ama Así que Y te mandan una cantidad De saludos Así que Saludos muy grandes a todos Y bueno Como le dije Voy a agradecerles a todos Por el apoyo de siempre Y bueno Que si Dios quiere Ser un gran año Para nosotros Que el plantel Lo va a dejar todo Para que Peñarol Cumpla con los objetivos Y estoy seguro Que el domingo entre Va a venir muy bien Arriba Sin duda Kevin Arriba El que gane Peñarol Yo no sé si Bueno Vos venís de una familia Muy mancha Pero el que gane Peñarol Le hace Más 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 linda la vida Al hincha Hay tanta gente Lamentablemente Que está pasando mal Por un millón De razones En Uruguay Hinchas Que claro Yo cuando En mi caso No he tenido unos problemas De salud y eso Pero cuando ustedes ganan Viste Y veo que meten Como caballo Ah loco A mí me cambia Al día Tengo 60 años Digo Tampoco soy Un gran viejo Pero tampoco soy Un chiquirín Pero a mí me cambia Viste Tengo 60 Pero creo que No solo me pasa a mí Nos pasa A la enorme mayoría De los hinchas A todos Y eso en vez de ser Una mochila Debería ser Un aliciente Para ustedes Que vos Un tipo Que le pega Una pelotita Le pueda cambiar Aunque sea Por 5 minutos La vida A un mortal común Como podemos hacer Cualquiera A los otros La otra vez El semestre pasado Fueron unos muchachos Hinchas de Peñarol Que contaban anécdotas Y eso quizás Los conocen De cuentos Y hubo un cuento Que me identificó mucho Que era con mi abuelo Que mi abuelo tenía Maldon Seimer Fanático de Peñarol Y mi abuelo No se acordaba de nada Ni de mi abuela Ni de nada Ni de nosotros Lo único que se acordaba Era cuando jugaba Peñarol Y fue un muchacho A contarlo A los aromos Fueron varios No sé cuánto Y cuando terminó La charla Fui Y le dije Que me sentía Muy identificado Con el cuento Que era muy parecido Y el muchacho Me dijo que sí Que a él le pasaba Lo mismo con su padre Y bueno Estas cosas Yo a veces El semestre pasado Me tuve que Fumar muchas puteadas De mi padre Pero Es divino Cuando las cosas salen Cuando el club va bien Cuando Vemos que crece Cuando uno Que hace un montón de años Que está metido En el club Ve que el club gana Que compite Que va creciendo La verdad que es un orgullo Sin duda Kevin Méndez La verdad Loco Esta es tu casa Porque sos un Sos un pibe De barrio Botija Común Agradecemos mucho A Diego Pérez También A Diego Pérez Le vamos a agradecer A Diego Pérez Y me pasó a las nueve A mí nueve y cuarto Le dijo a ustedes Fue una desinteligencia Entre él y yo Kevin No pasa nada Vos podés venir nueve menos cuarto Nueve y diez Está todo bien Un abrazo enorme De parte De todos los hinchas de Peñarol Que andamos repartidos Por este universo Amarillo y negro Para Uno de los jugadores Que Que creo que nos representa Es un loco Que se nota En la cara Que él quiere Y quiere siempre Yo me siento Súper representada Súper representada Porque Todos los que venían A Peñarol sin filtro Después Hacían gol Vos no secaste O te secamos vos Partía Larco Por favor El sábado No pero Ah no Pero verdad El segundo partido Fue con el de Fennig No pero con defensor La segunda fecha Ya mojé Claro Pero No era mojá el sábado Yo tenía como poderes mágicos Venían Y al otro partido Hacían el gola Vos Partido mate Duro El sábado Ya está Entra Olvidate Un abrazo enorme Kevin Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Vamos arriba Vamos arriba Sí señor Damas y caballeros Por aquí ha pasado El señor Kevin Méndez Uno de los De los veteranos Le di con todo Veterano Tiene 27 Es menor que yo Somos todos unos ancianos El tema es que Él empezó su carrera profesional Claro Tiene muchos años Tiene más de una década Jugando al fútbol Muy chiquito arrancó Pero decirle veterano Pero un crack Kevin la verdad Pero creo que tiene Una mentalidad De De vivir a todo Lo que tenía que vivir Mucha experiencia Claro Si bien su edad Biológica Es 27 Tiene mucha más experiencia Que muchos quizás Que sean mayores que él ¿No? Debido a lo que Ha tenido que vivir Es verdad Bueno compañeros Espero que la gente Haya quedado conforme Con Con la entrevista De Kevin Este Como él dijo Digo O sea ¿Qué más le podemos pedir Nosotros De que Se haga un mea culpa Que se Haga una autocrítica Y que Bueno Que asuman Sus responsabilidades Y que traten De cambiarlas Ya muchos actores Ojalá 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 Actores del periodo 2022 No están Incluidos Los que encabezaban La parte deportiva Que eran los técnicos ¿No? Quedó el área deportiva Que bueno Eso Es inamovible Pero Pero ya muchos Muchos Se fueron Así que esperemos Que Que cambie la pisada ¿No? Se ve que Se ve que Lo que él siente Dice El aire nuevo Que hay en Peñarol Que nosotros lo vemos A ver Todo se refleja En la cancha Digo Un dirigente O un técnico Puede decir Que estamos todos unidos Estamos todos bien Si los resultados No se dan O si no se demuestra Eso en la cancha O sea Es cuando uno A ver Se pone a pensar Y sabe Digo Este Está todo bien Que se esté trabajando bien Que los indicadores Den bien Pero si los resultados No están en la cancha Quiere decir que Algo está mal Y Será el aire Será la preparación Lo que sea Hoy por hoy En parte lo que le dijo Walter Ahí va Hay algo más Porque Se aplica Lo que se hablaba Para jugar De nuevo Con quizás Potencias del continente Hoy Este Eso no aplica Este O al contrario Aplica pero al revés Con nosotros en Uruguay ¿No? Si queremos Puede Walter Enumerar las bajas Que tuvo Peñarol Ya ahora Se dieron algunas más En las últimas horas Y son unas cuantas ¿No? Con respecto Al plantel 2022 Te pasaron Filtrado Onda Este muchacho Rodríguez Pasa bien La guila Está tallado Walter Walter En Narnia Tenía apagado Estoy ¿Sabes qué pasa? Mirando el básquetbol Mirando el básquetbol Y estoy caliente Porque llevábamos Quince Tanto Llevábamos quince Tanto Y vamos Ahora vamos A seis Con razón Con razón No me contestaba Yo dije Y con razón Kevin pasó de larga En la nota Digo Claro Hablamos hasta mañana Si querés Vamos a mandar un saludo A la gente del chat Acá Javier Rodríguez A Diego Martínez Mono Carlos A Diego Martínez Mundo Brinegro A Nico 90 1981 Mateo y Marco Héctor Mirabal A toda la barra Que están ahí Fernando Moreira Que están todos siguiendo ahí Un abrazo Un abrazo Para todos ellos Este programa Es de Helios De ellos Quizás este año Se me acaba de ocurrir Una regla Ojo Cuidado Estamos con las ideas En vivo Cuidado Cuidado Me da miedo La producción Se toma la cabeza Me gusta Me da miedo Es el micrófono nuevo Que lo pone creativo Se inspira Me da miedo Estoy como Kevin Viste Aire renovado Aire 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 Alfredo Aries Pero Me gustaría Digo Porque nosotros tenemos Muchos seguidores En este Del programa Que están Programa 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 Abrir Como Una vez Cada 15 días Cinta No te agarres la cabeza Me da miedo Mago Traer Alguno de ellos Traerlo Viste Vení Vamos a conversar Fulana Vení Vamos arriba Y que vengan Un ratito Y digan En vivo Lo que Nos escriben Está bien Dejen un comentario En el video En el video No en el chat No hagan trampa En el video Hagan un comentario Yendo Yo estoy dispuesto A participar No muestro No muestro No muestro la trucha En definitiva Claro No queremos Participar Como parte Del panel A Mateo De Marco Lo conocí Personalmente Porque no voy a buscar La copa El señor Mateo El señor Mateo De Marco O sea que está Viste De a poquito La idea del mago Puede ir cuajando ¿Era por ahí Fader La idea? Sí Tengo una idea Que se me acaba de ocurrir También recién ahora Vamos a hacer una coleta La nueva conexión De internet Que encajó Tu hermana En la casa Es un desastre Entonces Estamos en plena nota Y dices No pasa en el primer mundo ¿Cómo pasa? Pero No te olvides Que vivo en Eiken South Carolina O sea ¿Cómo decir? Vivo en Paso Pache Norteamericano Más o menos Con todo respeto Para Paso Pache No todo Estados Unidos Es Miami O Nueva York New York Dallas No, no es así Hay de todo Hay de todo De todos lados Se cuestionaba No, pero la verdad Es una cagada La conexión Se me tranca todo ¿Qué pregunta era? ¿Qué se te había ocurrido? La otra idea A ver Eso justamente Traer ¿Me entendés? Que El mono carro Que está con nosotros Desde que No sé Desde antes de empezar No, pero vos dijiste Que se te ocurrió Otra idea No, y bueno Hace una Coleta Entre todos los que vengan Tienen que Si me consigo Una conexión nueva Para mí La pago Especial Andamos bajo Cada uno Cada uno Cada uno que participe Tiene que poner 100 dólares Más o menos Era un mangazo Era un mangazo No ¿Por dónde venía la cosa? Una cosa ¿Viste que esto es? Ayuden al mago Ayuden al mago Se le prendió fuego El Tesla Ojalá No No tenía algo tan No tenía algo tan bueno Pero algo se prendió fuego Bueno, antes de arrancar con Kevin Pa, vos tenías algunas cosas para decir Respecto a Unos anuncios O Lo que ibas a hablar No me dejes en offside No, no, no No, no Comentarios sobre ciertos dirigentes De otros clubes ¿Qué es el libreto? El libreto, mago En el libreto No, no, no No es el libreto Pero Es Walter Que Es mi ventana al mundo Porque Walter está en todas las redes sociales Yo no tengo ninguna Puso un dicho En el grupo nuestro El señor Palma Plamante campeón Palma Tiene una Palma agrandado Palma padre Porque Sí, Palma father El otro no existe para mí El otro existe Por si acaso No, el Bobeta no Dice Han será nuestro representante En el próximo ejecutivo Y esperemos que Peñalol y su presidente No tengan doble discurso Y pongan Un representante Que vaya por su línea Tealdi está domesticado La opinión Que pueda tener Fenómeno No, pero ¿Qué le Palma Para decirnos nosotros Lo que tenemos en casa? ¿De dónde salió? ¿De dónde se ve? Que un tipo Que erige un cuadro Que no puede llenar una cancha de mierda El CEP está precioso Pero no llenas El galpón ese Que tenés Vení a decirle a Peñarol ¿Qué tiene que hacer? Digo Nuestra dirigencia Ha dejado Que todo este tipo De personajes Agarren un vuelo Y un protagonismo Que siempre fue nuestro Entonces cualquier pelotudo Le puede decir a Peñarol Lo que tiene que hacer Por favor Gente Por favor En serio Es muy fuerte Para mí Más allá de que pueda O no pueda tener razón Yo no estoy discutiendo El punto Pero digo Hoy cualquiera Nos manda a decir Lo que quiere No pasa nada Total Peñarol está todo bien Me entiende Muy molesto eso La verdad que me molesta Y que falta Esto también para El de la víscola El de la víscola Que dice que El clásico Terminó empatado Ahora había una copa Y por qué no dieron la copa A los otros No sé No, no, no La copa está en la vitrina Como dijo Barrera A buscarla viejo Y nadie le dijo nada No, no terminó empatado Loco Malamos nosotros La copa is here The cop is here The trophy En sin que idioma Se lo tenemos que decir No Es que Realmente Yo creo que Hemos faltado El respeto A nosotros mismos Entonces cuando A eso voy Cuando vos no te respetas A vos mismo Abrís la puerta Para que los de afuera Vengan Que malos sean Como quieran Ahí va Y en eso Igual Si los saludas en mayo Jodido Viste Das una muy mala Muy mal mensaje Hacia afuera ¿No? Digo este Más allá de lo que se pueda compartir Yo no sé ni quién es el señor Ham Ham Jamón No sé quién es el señor Ham Este Pero Yo tampoco Que puede ser a lo mejor El Super Ojalá No pero a su vez A su vez Nuestro presidente ¿No era directivo de Wander's ese Ham? Yo qué sé No sé Nuestro presidente Se pronunció Apoyando a otra candidatura O sea que ya de por sí Creo que ese Ham No No es del agrado Sí Pero además me pregunto ¿No? ¿Por qué carajo Palma no le dice al nene Que lo apoye el cuadro del nene? A Ham Exacto Porque tampoco el cuadro del nene Tampoco va a apoyar a Ham Muy bueno Entonces es que se deje de romper Los quimbos Pero hoy no dice que va a poner Como candidato a presidente Sino que va a ser el delegado de ellos Dijo otra cosa Dijo que va a ser el delegado de ellos El candidato El candidato a presidente Ferrari El candidato va a ser Ferrari Y está Pero Peñarol no va a poder poner dos cargos ¿Y qué tiene que ver Peñarol? Mami, favor Yo pensé que Peñarol Ferrari es el candidato a presidente de Peñarol Lo pone Peñarol No va a poder poner a Tealdi como vicepresidente Lo que está incidiendo Palma ¿Sabe lo que está incidiendo Palma? Es que Peñarol saque a Tealdi Tiene que reaccionar a Tealdi Pero Tealdi Tealdi se va a ir igual O sea Eso ya está definido Tealdi va a volver al ejecutivo Al consejo directivo de Peñarol A ocupar su cargo de consejero Ganado electoralmente ¿No sigue en el ejecutivo entonces, Cintia? Si llega a ser reelecto Alonso Yo creo que no Que no quiere Yo para mí no sigue Porque tampoco tiene el apoyo Claro, sí Eso es lo que Lo que me llama la atención Para mí Dejá la puerta abierta Que un Palma te diga eso Cuando vos estás proponiendo Un candidato diferente Impulsando un candidato diferente Y a Tealdi lo dejamos ahí Entiendo que el cargo de AUF Es un cargo rentado Pero Ahí estás por Peñarol No estás por vos Ni por el sueldo Claro Peñarol Seguramente Lo cambiará Es muy probable Estaría bueno Gastón Que siempre se ha prestado Muy amablemente Estaría bueno Traerlo a Gastón Le podemos decir Para a lo mejor Venir unos días Entre semanas Porque es un tema Hot Ahora El tema de la AUF Se le puede pedir A Gastón A Gastón A conversar Del tema Vamos a hacer la gestión Capaz que quiere explicarnos Un poco Cómo viene la mano Pero No me parece nada bien Que se hable De alguien domesticado Me parece una falta de respeto Claro Para Lo conoce a Mar ¿Quién soy? ¿Quién soy? Se morfó todo El Faina Purita No sé qué onda Por favor Bueno Siempre es bastante irrespetuoso Compeñarol En general Siempre ha sido Siempre Siempre Y no ha habido Un dirigente nuestro Que le diga Macho Hermano Tenés la boca En fin Bueno La maravillosa AUF Aleluya Lindo Bendito País Dijera Sánchez Padilla Peñarol Cerro A las 5 De la tarde Claro Acá hay gente Huyendo Pidiendo Asilo Político De la Damián Y la Gerson Hay O sabés que salió Una resolución Salió una resolución Del ministerio Que se puede ir De Yori Chancleta Nada más Y sin camisa A la Henderson Y con el baldecito De playa Y todo eso A la Henderson No A la Damiani Protector solar A las 5 De la tarde La Damiani Dios me libre Ahora Imagínate la parte Que está pintada En negro La temperatura Que debe tener Porque ¿Qué carajo Me pueden explicar Ustedes Partido de alto riego Pero ¿Quién es El alumbrado Que dice Tienen que jugar Un sábado A las 5 Del ministerio Del interior El ministerio Del interior Y si Supongo ¿Qué pasa? No tenemos Para ver de noche Porque es cerro Es contra cerro Ah Porque es contra cerro Y yo pregunto ¿No? Están proponiendo Los clásicos Hacerlos Sin Hinchada Visitante Porque los partidos De alto riesgo No dejan A esos 200 Afuera Y punto Y cuando jueguen A la cancha Yo jueguen A la gente De ellos No Te hacen A las 5 De la tarde Un sábado A mí Me gustaría Encarle el diente Incluso con gente De la voz Por eso Si viene Gastón Para hablar De este tema Y de otros más Estaría bueno ¿No? Digo ¿Qué necesidad? Bueno Son de alto riesgo Bueno macho Ya está No hay más visitantes No vengan más Si ustedes quieren Nos abren la puerta Esto ya parece un chiste Digo ¿Cómo vas a castigar? En Uruguay Se que está haciendo un calor Porque se caen los pájaros Vas a meter un partido A las 5 De la tarde En pleno verano Pero La pata Se va a venir A tomar suelo Al estadio De rucho Se va a quemar Más en el estadio Qué horrible Ah seguro Seguro que agarra Mejor bronceado Ahí en el Y yo no abandono A la Damiani Había que decirlo Y se dijo Eso sí Yo sí Está bien Está bien Vos con tal De que no te saque Una foto sonriendo Cualquier cosa Está bien Es que creo Que tiene más fans O sea No No Yo quiero A la Henderson Yo quiero a la Henderson Porque el Fefe Me debe Una taza El Fefe Moreira El Fefe Moreira El Fefe Moreira Mientras no te dé El litro de vino Que me prometió Cuando yo llegué El día que llegué Que te dé la taza La tazita El tazón Un saludo El Fefe Moreira Un saludo Para todos Un saludo Para los compañeros Que no han podido Estar hoy También Varios tenían Sus compromisos Un saludo Franquito Dijo que después Del básquetbol venía No sé si ya terminó El básquetbol o no Sí No Vamos 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 ganando por siete Falcando cincuenta segundos Vamos Peñarol Sí señor Bueno Bien ahí Bueno Que suerte No se le va a prender fuego El bigote No Si se le prende fuego El bigote Walter Walter sin bigote Es como No sé Como Artigas Sin el poncho Como Artigas Sin encima Quiero preguntar algo Ya estábamos hablando Sobre el tema De los clásicos La posición La posición de Peñarol Esto para que quede claro Es que se quiere Que se juegue con Hinchada Visitante Sí En el campeón del siglo No estoy de acuerdo Hace 78 clásicos Lo vuelvo a reiterar Y la posición del tradicional rival Es que se juegue sin visitante Exacto Si se juega En el parque central Sin visitante Y la posición De la AUF Es que se juegue en el centenario Con las dos Cosa que Cosa que yo veo Mirá que Nosotros Nuestra dirigencia Rompió las pelotas Perdónenme Las damas Los que sean sensibles Rompió los huevos No Que la fiesta Que la fiestita Se hicieron 70.000 cosas Para llevar a 2.000 Tarado Al campeón del siglo Dejaste una torta De gente nuestra Fuera Socios Que garpan Porque Hay que darles Toda una tribuna Para que vayan todos A mí me pareció Una ridiculez Siempre me pareció Una ridiculez Entonces si es tan grave El problema De que La violencia Y todo lo demás Bueno macho Ya está Si sabes que En el campeón del siglo No hubo nunca Un problema ¿Cómo? Si cada vez que va No rompen a No, no Pero no hubo nunca Un problema De disturbios En el campeón del siglo No hubo nunca Ni en las afueras Ni nada Sacrificando ¿Qué Cintia? Sacrificando Bueno Arreglamos los baños Eso sí No hubo nunca Un problema Te gastaban 300.000 dólares En el operativo No, te sale un huevo y medio Perdón El operativo Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy pro De ceder Ante los violentos Yo no soy pro De decir Bueno Entonces si Seguimos Seguimos Bueno Entonces Ok Cintia Fenómeno No soy De montar los violentos Bueno Entonces llename la tribuna Papi Si se arma el lío Que ya Claro Y empezá a erradicarlos De una buena vez Del fútbol Erradicarlos como se debe Porque de esta forma También nos enganzan Toda la tribuna Nosotros Estamos cediendo Frente a los violentos Y se pierden los videos Desde el momento que se empezaron A separar las hinchadas Pero eso es en el fútbol mundial Eso es en el fútbol mundial No a ningún lado del mundo ¿En qué canta el fútbol mundial Ves esos pulmones? Sí Eso no Se vio el día del clásico Eso no es Es horrible Es horrible Lo que se vio el día del clásico Eso del pulmón es un amarracho Con la tribuna olímpica Un tercio vacía La del medio Eso del pulmón es un amarracho Eso del pulmón es un amarracho Y es incapacidad De acá de no saber No me decís En un clásico En un clásico le das Una cabecera y la olímpica a uno Y una cabecera y la América al otro Hay fenómenos Y para el otro lo cambia Se rompió Es ridículo Y ahí ya estamos cediendo Frente a los violentos Entonces yo creo que se sacrifica A nuestra gente A quienes pueden disfrutar Del día del clásico Oír En este caso A la gente Que menos recursos tiene Porque la tribuna Welfi Que se le da a los visitantes Es la más barata Si la tenemos que dar toda Para que vayan tres taradas A romperte el baño Y me doy cuenta también Que la capacidad No sé si es Yo soy un ignorante Vivo acá Pero digo No sé si es la seguridad De la propia Del ministerio La policía El quien sea Pero por ejemplo Reglas Que no se permitían Bengalas Y esas cosas Y los cohetes Y todo eso Del clásico pasado Nadie dio bola Igual entran Entonces igual van a entrar Los malandros Igual van a entrar Toda la gente Que digo Quién dice que no van a entrar Un chumbo un día O sea Bueno está Pero eso justamente Claro Pero es porque se hacen mal Las cosas Pero porque falla Pero ahí te le das cuenta Cintia Que se ve que Lo que se está haciendo No tienen la capacidad Para poder hacerlo bien Entonces para evitar Que cualquier problema Que te destrocen El estadio Que te saque Porque no se armolió todavía Porque hace dos o tres años Nada más Que se está jugando Somos cuatro gatos Somos cuatro gatos Pues es un tema Es un tema Que es bastante delicado Pero somos cuatro gatos Porque después no nos perjudican A nosotros Si hay lío Si hay quilombo Nos sacan punto Leandro Leandro Si se le quiere hincar el diente Se le puede hincar el diente Y se puede lograr Es querer Pero no se hace Querer Ustedes se acuerdan Pará Ustedes se acuerdan De las cámaras De reconocimiento facial Sí Pero eso es lo que voy Pará No, no Los grandes discursos Desde el ministerio Los clubes No Ahora Y la playa El único estadio En el Uruguay Que tiene Molinetes Para entrar Para tener un ingreso seguro Es el campeón del siglo Entonces Producirse avalanchas En el ingreso En el único estadio Que no puede ocurrir Es en el campeón del siglo En los demás En todos O sea Que entren Como loquitos Es más a nuestro favor Lo que te digo ¿Eh? Es más a lo que te digo O sea Si igual Bueno Yo te digo Que es un estadio Que brinda otras seguridades Que no te las da Ni siquiera el centenario Hablándolo con porteros Hablándolo con porteros Que son de la AU ¿Está? No, pero evidentemente No es suficiente Fenómeno Pero seguimos dejando ¿Qué capacidad tiene la UF? El tema es Que ponerle la seguridad Que debe tener El ministerio Tiene que trabajar De otra manera Bueno Pero hay cosas Que tienen que Que mejorarse Desde el estado También ¿No? Y no solo decir Bueno Lo que piensa Hasta que eso no sucede Y no tengamos un plan serio Creo que esto Tiene que venir bien de arriba Pero creo que No lo podés No se lo podés No se lo podés Achacar a los clubes Y decir No No lo hacemos Pero ¿Qué me interesa A mí tener los hinchas Del tradicional rival En mi estadio? Vamos a empezar Yo no Yo no Yo no estoy de acuerdo A mí no me interesa A ir al estadio de ellos Tampoco Entonces digo Yo para mí Por eso Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con esa postura Bueno Yo estoy un poco Con Ahí estoy un poco Con Cintia A mí me parece que Acá hay un Hay un tema De lo que Vendría a ser Una preocupación real Y después Cómo nos quieren Cómo nos quieren Llevar por un caminito Para Lo que decía Kevin hoy Pero en otra área Para dejar para abajo Acá hay un club En Uruguay Que tiene un estadio FIFA Con capacidad De recibir hinchada Visitante Con capacidad De que realmente Juegue la selección Un partido eliminatoria Y después Hay otros clubes Que no lo tienen Entonces Como esos clubes No lo tienen Nosotros Tenemos que emparejar Para abajo Porque por un lado Te dicen Yo juego En mi estadio Solamente si voy Si voy yo Fede Una acotación pequeña Lo que estás diciendo Emparejar para abajo ¿Y qué es emparejar para abajo? Dejar 10.000 10.000 hinchas de peñal Afuera de un clásico Para llevar 3 idiota Esa me pregunta Una Una pregunta Yo voy a decir Porque ni siquiera Escuchame Fede Ni siquiera Ganamos la tribuna entera Pues yo me decía Estamos a tribuna llena Ok la llevo La llevo Porque bueno estás 10.000 Llenaste Cobrate Hiciste la plata Pero tenés Además un operativo De la puta madre Que sale una fortuna Que acá se lleven Quejando la plata Que no Que no Que no alcanza Que presupuesto Que salto Que tuvimos que hacer recortes Que pinque punque pan Hacemos todo un gasto Para llevar a 3 tarados Porque ni siquiera No importa Y voy a decir algo La gente bien De Nacional O de Peñalol No van a estos partidos ya No va No se arriesga La gran mayoría Entonces se va a llevar A los tarados Que te rompen el baño No mirá que vos lo estás viendo Mucho desde la distancia Hay mucha gente Que va a la cancha Hay una cosa De la distancia De estar ya Yo sé que tienen Para Cinta Yo sé que tienen Pocos hinchas Pero tienen más de 2.000 No sea mala Y nosotros también Tenemos más de 2.000 Ya lo sé Y hay mucha gente Que queda Nos estamos comiendo Una parte de la película Acá hay una gran responsabilidad Del Estado Señores La seguridad La tiene que poner El Estado La policía Estaba antes Adentro de las tribunas Adentro de las tribunas Cuando entrábamos Lo primero que veíamos Era Se ha ido allá Se ha ido allá Se ha ido allá Se ha ido allá Lo sacaron del estadio Los operativos Salen mucho más caros Que antes Ponen mucho más milico Que antes Y la inseguridad Es mucho más grande Que antes Entonces Yo te digo Que hay un interés De parte del Estado De no solucionar nada Y te voy a poner Un ejemplo Clarito A mi vecino Le robaron la camioneta No se la pudieron encontrar Al ministro Le robaron En la paloma Los auriculares Se la encontraron En Montevideo Los auriculares Le robaron Se la encontraron En Montevideo Son mucho más grandes En la camioneta Que los auriculares Entonces acá Hay una parte Del Estado Que está haciendo Mucha guita Con el fútbol Con los operativos Donde mandan Mil y pico Al partido Peñarol Benfica De sub-20 De sub-20 Con una hinchada Sola Fueron mil milicos Pagados Por la organización Del partido ¿A ustedes Le parece Que era para poner Mil milicos? ¿Dónde estaba El hinchado Benfica? Acá hay un gran negocio Que es el fútbol Que da mucha guita Y el Ministerio Del Interior Se está aprovechando De eso Y no le da Seguridad A los operativos En ninguna cancha ¿Está? Porque si va hoy A la cancha de Guantan Escupieron al Indio Olivera Delante de todos Los milicos Por ejemplo Por ejemplo Donde salían Los jugadores ¿Dónde estaba La seguridad? Entonces No estamos comiendo Una parte No estamos comiendo Que tenemos un Estado Que no está presente En la seguridad Como tiene que estar Ahí hay que separarlo Tanto Me parece igual Walter Porque esto Es una política Que arrancó Hace 15 años Más o menos ¿No? Sí, sí No, no Eso quería aclararlo Yo estaba Ni a este gobierno Pero, perdón Por eso yo quiero Poner Los seis milicos Que habían en un rincón Y en otro rincón Y en otro rincón Estoy hablando Hace 30 años Por eso yo quiero poner En contexto El día que se armó El lío En la Olímpica Que Alarcón Salió con el pulmón Se armó El lío En la Olímpica Porque era el 90% De Peñarol Y el 10% Nacional Que fue la primer final Aquella del 2010 Por la anual ¿Y qué pasó? Dividimos todos Somos diferentes nosotros Los malos son ellos Eso es lo que Eso es lo que a mí me parece Que tenemos que entender Que detrás de todo esto Nosotros tenemos un rival Que está jugando Una guerra de guerrillas Con nosotros Cada paso que da Que eso nosotros No lo entendemos Peñarol hizo el esfuerzo Para tener su estadio Peñarol tiene un estadio FIFA Tiene un estadio capaz De recibir una selección Tiene capacidad Para recibir un clásico Yo creo que Lo tenemos que jugar Después dejarle para ellos Si quieren llevar No nos quieren llevar Yo no tengo ningún problema En jugarlo Yo lo que digo Es que yo no voy a sacrificar A mi gente A ver Si yo mañana soy directivo De Peñarol Yo como le digo A los 10.000 socios Que dejo afuera Que no Prefiero darle La entrada A los metados Pero tenés Tenés otra cosa ahí ¿Cuál es el primer clásico Que se juega? En el campeón de siglo ¿Quién va a ser el primero ¿Quién va a ser el primero Que no va a dejar Entrar el chavo visitante? Peñarol Porque ellos no lo hicieron Ellos anunciaron Que lo iban a hacer No va a ser Peñarol El que no deje entrar Ellos anunciaron Que lo iban a hacer No lo hicieron No va a ser Peñarol Que no deje entrar Enchada visitante Olvídate Porque Peñarol No está con esa postura Si pasa eso Es porque el ministerio No lo permite Pero no va a ser Peñarol El que vaya Por esa posición Te lo aseguro Esta política De que De que les hacemos mimos A mí me recontra Rechira Lo lamento No me digan Yo no le puedo llevar Estoy de acuerdo contigo Mago En que no En la política De hacerle mismo La vereda en frente Poneme Me parece que no Pero en este En este punto Me parece que vos tenés que Defender tu estadio Porque lo que te están haciendo Pero es que yo lo defiendo Como dice Cintia Yo Peñarol No voy a tomar la decisión De llevar solamente Hinchas locales Nacional te dice Que si no juega Solo con hinchas locales No lo juega en el parque Entonces ¿Qué van a hacer? Te van a tirar El clásico Todos los campeonatos Todos Locales visitantes Al estadio Centenario Eso Te están jugando A elegir Te están haciendo elegir Te dicen que vos podés elegir Pero en realidad no Porque te arman toda la cama Yo no estoy A ver Estamos grandes Pero no armar la cama Si no armar la cama Porque somos unos boludos Yo no te digo Como estamos Bueno está Pero estamos por boludo Digo Por esta política De apaciguamiento Y que nosotros queremos Son los buenos muchachos Con el mundo Y el universo A mí me importa Tres carajos Yo defiendo a la gente De Peñarol Yo tengo mi estadio Y yo los llevo a jugar A mi estadio Me venís a romper la bola No te quiero más Anda Arreglate vos Como puedas Y después Si vos querés llevarme Llevame Si no Digo Mirá lo que está pasando Ahora el sábado A las 5 de la tarde Vamos a llevar 200 No jodas Pero yo creo que no es eso Yo creo que no es eso Yo creo que nosotros Tenemos un estadio Que sirve para jugar Con público visitante Me parece que es un estadio Que está preparado para todos Pero entonces llená la tribuna ¿Por qué no llenamos la tribuna? Yo respeto A ver yo respeto mi estadio Pero lo quiero llenar De más gente Nada más Es que yo la llenaría Porque tiene la posibilidad De hacerse Para mí está preparado En el estadio Para eso ¿Vos decís Yo llevo a mi gente Pero el presidente Que va a ser el presidente Reelecto Ya dijo que no hay chance De que los clásicos Se jueguen sin público visitante Entonces vos vas a terminar Jugando en el centenario No vas a poder ni jugar En tu cancha Eso es lo que hay que entender Que a vos te Que vos te dicen Que tenés la Pero perdóname La obvio Dos opciones ¿No? Es jugar sin visitante Y jugar en el centenario Igualmente Igualmente ¿Por qué no lejemos Jugar sin visitante? Eso es lo que no entiendo Igualmente Les voy diciendo Nacho Alonso dijo Que no había chance Que los partidos clásicos No se jueguen con visitante Eso es lo que dijo Fue un movimiento orquestado Salió el presidente De los primos A decir que Si él jugaba En su estadio Jugaba solo con hinchas locales Y después salió El presidente del AU A decir Que no había chance Que el clásico se jugara Sin hinchas visitantes Se juega en el centenario Entonces Vos creés que tenés la potestad Era la decisión que tomó Pero ya te dan la elección hecha ¿Entendés? Otra vez Que estamos entrando En la rosca Y terminamos Sin elección ninguna Nosotros Haciendo lo que quieren Los demás Igual que cuando arrancó El pulmón Igual que siempre Yo definitivamente Evidentemente Estoy en la minoría Definitivamente A mí Ya a esta altura Porque a ver Yo no voy a poder solucionar Ni los problemas Del gobierno de la calle Ni los del frente Aten Ni el que venga Eso no lo voy a poder solucionar Yo creo que mirá Por mi institución Por mi gente La gente de Peñarol Entonces Yo estoy Harto Harto De sacrificar Toda una tribuna Para llevar a tres tarados Que lo único que haces Venía a romperte todo Entonces Ese es mi punto Yo no estoy diciendo Ir a jugar al centenario Yo juego en mi cancha Con mi gente Si Alonso quiere Hinchada visitante Que la lleve a ir A la cancha de rampa Que se deje a romper los huevos A ver No es nadie Alonso Para decirme a mí A quién puedo entrar A quién puedo entrar Bueno macho Entonces déjame elegir a mí Ahora yo no entiendo La posición de Peñarol Y esto va contra Mi dirigencia De seguir sacrificando Y no No vamos a traerlo Porque yo le voy a poner Oni Vamos a poner tazas Encargamos una limosina Para llevarlo Para que los nenes Se sientan bien Digo Yo para mí Esa etapa está terminada Lamentablemente La época en que íbamos Todos juntos al estadio Patricia Walter Yo Íbamos al barrio Todo eso ya se murió Se terminó Y son medidas Que tienen que venir De mucho más arriba Que de nuestra Que de una institución Entonces yo tengo que mirar Por los míos Después los demás Bueno ¿Qué voy a hacer? Digo Si tengo un voto En 28.400 Que voy a contar En el hombre mío Es uno solo Por más que tenga El 60% De la población Otra mío Cuando hicimos el operativo Le pusieron todos los ómnibus En el aeropuerto Una payasada Si vos me decís Le vendimos toda la tribuna Y recaudamos 150.000 dólares Bárbaro Pero resulta que gastamos 100.000 dólares En el operativo Y recaudamos 50 Que ni cubrieron Para ponerlo en el medio De un cosito Entonces ¿Qué pasa? ¿Quién ganó ahí En todo eso? Por eso yo digo ¿Quién ganó en todo eso? ¿Ganó Peñarón? Definitivamente Peñarón no Peñarón lo ganó El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior Fue el único que ganó Que cobró el operativo Ideó el operativo Lo cobró Trajo 200 ómnibus Lo pusieron ahí Debe haber ganado Cusa por otro lado Pusieron 200 ómnibus de Cusa El único que no ganó El único que no ganó Fue el club Y vendió 2.000 entradas Y bueno Mi responsabilidad Es mi club Lamentablemente Yo no puedo solucionar Ni los páginas De este páginas Pero En Peñarón Tengo que mirar por mi gente Eso es lo que yo le pido A mis directivos Sea Nacho Sea Damiani Sea Pepito El presidente El día de mañana Loco Miremos por nosotros No sacrifiques Toda una tribuna Para llevar a tres talados Que todavía te cuesta Carísimo Carísimo Este En fin Y el sábado O sea Quemó el clásico El sábado Hacés ir a la gente A las 5 de la tarde En pleno Verán Hace 40 No llueve Se están muriendo Las vacas Hay unos problemas Bárbaros Que están acarreando agua Y encajamos A las 5 de la tarde Y que iluminado ¿Quién decide Que el partido Es de alto riego? El ministerio El ministerio Del interior Van a poner 500 milicos Para un partido Pellarón y Cerro Y nos hacen jugar A las 5 de la tarde Y después Quédate Después que chupaste Bastante sol Quédate una hora Después quédate una hora Dentro Muy fuerte Es muy Muy fuerte Por eso No solo gana No solo gana El ministerio Que me parece Que el ministerio Como pasa siempre Cada vez que se acercan Las elecciones En el país Menos Menos ganas De tomar una decisión Van a tener Sino que gana También el que tiene Menos gente Y poniendo Ese ejemplo De clásico Que se armaron Los líos Que pidieron El pulmón Ganaron Los primos El que perdieron Fue Peñarol El que pierde Con la separación Y el que pierde Con eso De dividir Peñarol Porque es el que Tiene más gente Mira Yo te digo una cosa Te lo dividen Te lo dividen Pero no te dividen Las entradas Claro No te dividen Las entradas No es una discusión Equitativa tampoco Hubo un intermedio Hubo un intermedio Que fuimos A media En la recaudación De palabra Al año siguiente En el clásico Del intermedio Valby dijo No Nos tocas Ablocar a nosotros La recaudación es nuestra Y marchamos Como unos giles No pasó nada Ellos se quedaron Con toda la recaudación Y nosotros marchamos Porque no había nada firmado Los acuerdos de palabra Chau Las palabras Así Se las lleva el viento Yo directamente Como no tendría Ni relaciones Con esa institución Rompería relaciones Así Plumba Pero sé que soy Medio radical En eso Este Medio No más No Yo soy igual Yo para mí Así Yo no tengo Paciencia Para esas cosas No No De nuevo Loco Y yo No me voy a comportar Porque ¿Sabes lo que pasa Con esta separación? No es lo mismo Viste Cuando vos tenés A uno Que sea El cuadro Que sea al lado Ponete a gritar Toda la estupidez Que a veces se canta ¿Me entendés? No es lo mismo Entonces la turba Envalentona La turba No aplaca nada No aplaca nada ¿Por qué? Porque si vos vas Tu esposa Con tu primo Vos no vas a cantar Las atrocidades Que a veces uno escucha Que vamos a matar Que vamos a matar Que vamos a matar Y que no salgan Nunca más Si no aprenden Por las buenas Tienen que aprender Por las malas Ahora Seguimos castigando Y acá A la gente Común y corriente Que va Que quiere disfrutar Con su familia Con él Bueno acá tenemos Pablito Pablito la esposa Es del tradicional ¿Qué tiene que hacer? Él va con el hijo Una tribuna Tiene que Es una locura Es una locura Es una locura Realmente A mí me supera Este tema Y no puedo entender Cómo no se pueden controlar A Cuatronabo La verdad Eso es lo que te da bronca Porque Eso es lo que te da bronca Somos pocos Y nos conocemos todos Válgame ¡Claro! Somos muy poquitos Somos muy poquitos Que no se pueda controlar Es como muy No quiero poner ejemplo De otros lados No es trabajo De los clubes Controlarlo ¿No? No, no, no Estamos de acuerdo No estamos criticando A los clubes Estamos de la misma Pero Walter Sí, sí Walter Yo estoy totalmente de acuerdo Y crítica no está yendo Hacia los clubes Yo estoy de acuerdo en eso Ahora Yo como institución ¿Qué puedo hacer? Sí es preocupante Que hay clubes Que albergan Ciertas situaciones Y de una manera Y que siguen Debiendo la lista negra ¿No? Sí, claro No, se desaparecen Desapareció el video Vos vas a las inmediaciones Del campeón del siglo Y no ves A ningún barra Ni nada En los alrededores Ni quedándose Ni mucho menos Y bueno Y vas a las inmediaciones De otros clubes Pero entran igual ¿Eh? Entran igual No, 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 no ¿No entran? No, no, no Te estoy hablando De otra situación Totalmente diferente Que se vive acá En el fútbol uruguayo ¿Sabes que acá Los gringos están grandes Yo soy grande Tiene unos 90 150 kilos Soy enorme ¿No? Pero acá Soy uno más del montón ¿Ah? Y acá Chupan como Descocido Y de repente Usted sabe Que conoce acá Usted conoce Digo El cuadro que le gusta A Federico acá Va a jugar la final Con otro Y van a ir de los dos lados Y van a atar Y van a gritar Y al que se haga El chistoso Lo chapan de la solapa Le meten Dos palazos En el medio de la guampa Y lo sacan Para afuera Líos Se arman acá también Pero Vos tienen que proteger Al público en general ¿No? A todos Bueno loco Si venís a romper las bolas Te tenés que ir O sea No me importa Eso de Peñarol De los primos De los tíos En fin Es como dice Walter Esto es algo que Tiene que salir de arriba Y este Pero yo como institución Tengo que proteger a los míos Basta de sacrificar 10.000 entradas Para que vengan Tres vos Si igual a vos No te van a dar Miren Te van a dar Entradas para ir allá Te quieren sacar Y bueno Nosotros jugamos En el campeón del cielo Si ellos quieren jugar En el estadio O que quieren jugar Aparte Tienes otro problema Tienes otro problema El día que Te toques jugar De local En el estadio Vas a tener Menos capacidad Para tus socios En el campeón del siglo Es que el estadio Se está achicando Jugas con las dos hinchadas Porque con los pulmones Que te meten Con los pulmones Que te meten Tienes menos capacidad Para llevar tu gente El récord De entradas vendidas En el estadio Que es Peñanol Real Madrid Que vos ya eras grande Si fumabas 38.000 Bueno Claro Este Y hoy Vos ve Tranquilitas Tenés 20.000 Cupos Para vos En el campeón del siglo Vos tenés mucho más Entonces vos Tienes la capacidad De caer a esta gente Afuera Jueven en el estadio Claro Cada uno Que juegue su cancha Es que pasa Ahí está el tema Del estadio Y el negocio Estadio Que vos Uno de los partidos Más importantes Que tenés para el estadio Es el clásico Y si vos Se lo sacás Al campeón del siglo Es todo un tema Vos estás vendiendo Todo lo que es La experiencia Campeón del siglo Con butacas Y demás Y con Entonces Más a mi favor Cintia Y estás quitándole El clásico Es como Si lo llevas Al centenario Pero escuchame Está todo bien Y el campeón del siglo Lo estamos Todavía pagando Es un estadio Que se está Todavía pagando Entonces me parece Que para Peñerol Sería un error Enorme Ir a jugarlo Al centenario Institucionalmente La del butaquista La entiendo La del palquista La entiendo Pero también Entiendo La queja Del que tiene poco Que no tiene palco Que no tiene butaca Que no tiene La queja Uno que puede pagar Es una Welfi Se la está sacando Se la está sacando Esa oportunidad Pero vos entendés Mago Que el estadio Lo estamos pagando Peñerol lo está pagando O sea Ese negocio Ese negocio Se tiene que terminar De cerrar Yo estoy de acuerdo Y bueno Y bueno Gastas menos A ver Si llevar a Los dos mil A bombado Nos cuesta Cien mil dólares No sé cuánto fue Que costó Disparate de guita El operativo Y bueno Nos llevamos malos dos mil Metemos a la gente nuestra La gente De menos recursos Que por fin Puede ir a ver Un partido clásico Si no No dan la entrada Y bueno Y ya está Y ahí termina O sea Contemplamos Al butaquista Al palquista Y también Al que tiene poco Y que no tiene otra opción Que ir ahí Porque a lo mejor No se puede pagar Una Amiani O una Henderson Y él está sacando Diez mil personas O está sacando Diez mil personas Del estadio Al santo botón A mí no me gustaría Dar el paso Que dio el fútbol argentino De que los partidos Se juegan solo Con público local La verdad que No me gustaría Llegar a eso Sinceramente Porque eso es un punto Yo no veo otra solución Ahora Es un punto De no retorno No me Y bueno Y qué retorno Tenemos a este mamarracho Lo que pasa Que es ese No hay retorno Ya estamos En un punto Sin retorno Ese es el problema Ese es el problema Y hace años ya Hace muchos años ¿De serio? Que eso Lo va a hacer El fútbol Y yo pienso De ver al fútbol Siempre fue igual Yo creo que hay soluciones Mucho más cercanas Y de voluntades Y creo Como dice Walter Quizá Con volver la policía A las tribunas Sería la solución Más cercana Y más fácil Y es de voluntad política Pero evidentemente Acá hay más Porque Fue O sea El Frente Amplio Que estaba en el gobierno Fue el que Creo que fue el gobierno Mujica Corríganme Porque al estar lejos A veces La pifera El que decide El que decide Sacar la policía Y todo lo demás ¿No fue el gobierno Mujica? No sé No importa Bueno No importa El Frente Amplio Lo implementó Ahora tenemos Un gobierno En Uruguay De otro partido ¿Está? Sí La misma política Como lo quieran llamar Pero la política No cambió No se trata De si es fulano Se trata De que se ve Que esto ya está Y bueno Entonces miremos Por nosotros Y que los demás Aparte vos mirás El absurdo De que tenés un estadio Para sesenta y pico Setenta mil personas Y ponés un máximo De cuarenta mil Entradas para vender Pero Juega la selección Y entonces No Porque El público Yo me El público De la selección Es otro O sea que cambian Los uruguayos cambian Los que van a ver A Peñarol O los que van a ver A la tradicional rival O a los otros equipos Ya cuando van a Que hay Como una cosa Que te convierte En un ser mejor En un ser menos violento Es tan atroz Las estupideces Que hay que escuchar Son atroces Hagamos Porque todos Quieren ir al estadio Todos No bueno Que todo el mundo Vaya al estadio Pero no Vaya a las cinco de la tarde A la También Y la semana que viene Y tome sol Dos por uno Esto podemos En marketing media Para el marketing de Peñarol Venga Y Tengo un audio Para pasar Si me permite ¿Cómo no? ¿Cómo no? El señor Mateo De Marco ¿Qué dice el chat? Alguien estuvo leyendo el chat Durante esta ardua discusión Hay gente que está de acuerdo contigo Hay gente que está de acuerdo Hay gente que me putea Hay gente que dice Que vos no sabes nada Hay gente que dice Mago Tomatela Que Fede no sabe nada Que Fede no sabe nada Que Fede es un ídolo Hay de todo Hay de todo Este mago Este mago fue la colecta Para la internet Nadie Nadie acusó Mangarratones Que son Este bueno Voy con el audio Arriba Buenas muchachas De Peñeral sin filtro Les habla Mateo Quisiera decirles que la copa está muy bien cuidada Por más recursos que haya interpuesto el señor Artola Que ya vio 5 Y me parece muy egoísta Por su parte Ironías afuera Con respecto a la consigna Para mí necesitamos Un golero Dos laterales Y un 5 Pero previendo Que seguramente El mercado termine acá Con lo que hay Yo pondría Lima al arco Que me dé más seguridad Que te hago Coelho Rak Pedro por derecha Y Vale por izquierda Aunque para mí no es lateral Pero es preferible que juegue él La que juegue Ramos Comechenko O Sarabia De volante tapón Para mí Comechenko Sería mejor en esa posición Y adelante de ellos El cabeza Rodríguez Y Sánchez Y adelante de ellos El cabeza Rodríguez Y Sánchez Pondría a la quintana Areso Guauel El que esté mejor Y Rossi El señor Mateo De Marco El hombre que tiene la cesta La cesta Mateo te mandamos un abrazo grande Muchas gracias Por el audio Y bueno Los dejo a mis compañeros A ver si les gusta Ese once inicial O hay discrepancia Sin duda Peñal Si el filtro va a discrepar Nos discrepamos con todo Con nosotros mismos Nos miramos al espejo Y discrepamos ¿Qué les parece La formación Que nos dio Mateo? Yo tengo mis A ver Arrancá Siempre yo Siempre me mandan Al frente a mí Dale Pero arrancá Con tus diferencias No Vos sabés que digo Yo no diría Que Lima Hoy por hoy Es más que Tiago No Yo creo que a Tiago Hay que darle A ver No se trajo Otro arquero Esperiente Bueno Hay que darle La chance De que se Consolide en el puesto Y bueno Y si no Por suerte Tenemos a Lima Está Randa Que Randa le están En las juveniles Este Pero yo Con Tiago Después Hay que ver Cómo está Luca Hernández Porque no Él no lo nombra A Luca Hernández Y si vino Será porque Puede Tomar el lateral Yo creo que Por el lado de Milán Estamos un poco Más flojos Porque Atrás está el Vasquito Y el Vasquito No sé qué le pasó Si le vino A la industria futbolística Está Ferreira Y está el Botijá Ferreira También Pero de nuevo Recién empieza Ferreira Ferreira No está para tener La camiseta Hoy de titular Ojalá que sea el mejor El próximo Roberto Carlos El fútbol uruguayo La reencarnación Del Cacho Caetano No sé Pero Todavía creo que no Entonces Digo no sé Digo Creo que Donde estamos más flojos Es por los laterales En cuanto a la marca Los Botijas suben bien Es lo que Ayuda mucho Y después En el medio Bueno Después de Rack Y El muchacho Gracielo Coelho Sí Creo que hoy Es la saga titular Es lo que hay Digo Que haya tenido Que venir otro O no Es una harina De otro costal Y en el medio No veo tan claro Un cinco tapón Ojalá que el Botijá Omechenko sea Pero bueno Ya se empezó El lado de Omechenko Omechenko jugó Tres minutos El otro día Este Y ojalá Ojalá Sea lo que precisamos El Sarabia Tiene claros oscuros Y No hay caso Y no se termina de consolidar No se termina de consolidar Este Y bueno Creo que el Pato Sánchez Si está bien físicamente Tiene que ser titular En este equipo Creo que Kevin Mende Tiene que ser titular En este equipo Rodríguez sin duda Es titular En este equipo Y yo me preocuparía Por lo menos En lo local Menos por lo que hagan Los demás Más lo que vaya a ser yo Este Gente de buen pie Digo Por suerte hoy Aparentemente En los papeles Tenemos Un abanico Más amplio En la delantera Digo Estabel Estareso El Botijacruz Me están ladrando No sé quién es El gas Pobre de Cintia Me ladran Me ladran Me ladran Hasta los canes Los compañeros Me llama Impresionante Este Y bueno Creo que pasa un poco Por ahí Hoy la delantera La veo Con más opciones Están todos Para toda la botijada Está Rosy Está la botija Masilla Está Rosy Está Cruz Digo A mí me preocupa un poco El tema Cruz Porque En los nueves Muchos son momentos Cuando vos estás dulce Si no tenés continuidad A lo mejor Cuando te vuelven a poner No estás tan dulce Y bueno Pero bueno O sea Yo no puedo criticar A Peñalol Por haber traído nueves Yo para mí Con Cruz Se tiene que arriesgar Un poquito más Que otros juveniles Porque estás hablando De un jugador Que rompió todos los récords De cuando estuvo En En los juveniles Y estás hablando A ver Si ve las estadísticas Y los números de él Estás hablando De otro nivel de jugador Que puede impactar Hoy por hoy Los minutos Que los vimos en cancha Se ve que tiene Un hambre bárbara Y no Yo Espero que se aproveche Mucho más Y que se arriesgue Un poquito más Porque lo veo Más preparado De todos los juveniles Para tomar ese paso Y comparto Creo que todos compartimos Pero ¿Sabés qué pasa? Peñalol tenía que traer nueve Sí, sí Y ahora que los trajiste ¿Qué haces? ¿En qué quedó lo de Roland? No se sabe nada, ¿no? ¿Lo de Diego Roland? Todavía estamos esperando A ver si Silvia Sabe algo Una trancada en México ¿Una qué, Walter? Está trancado De México La cosa Con él está todo acordado Está todo acordado El problema es en México Ah, o sea Que el problema No es Peñalol Quien es el número de pase ¿Vos sabés que hay una cosa Que, que digo Si nosotros Nos vamos Ya, ya, ya me di cuenta De que estamos jugados De que el gobierno Titular va a Santiago Punto Para mí Si va a Santiago Cardoso Hay que darle Por lo menos Toda la apertura Hay que dárselo Ande bien Mal Regular No me importa Porque si nos jugamos A Santiago Cardoso Hay que darle La oportunidad No sea cosa Que ande Dos partidos mal Y ya empecemos Al tembladeral Hay que darle La confianza Y si nos jugamos A eso Nos jugamos a eso Yo hubiera traído Todavía hay tiempo Pero si hubiera traído Un golero Con experiencia Para Para pelear Del puesto No, no es el caso Porque Santiago Cardoso Y ningún otro Son irrompibles O corren el riesgo De que los echen ¿Y qué pasa? Si se lesiona Ojalá que nunca Si es expulsado Si No tenemos Un arquero suplente De nivel Bueno Yo pienso Que hay que tener Un arquero Después A mí me dejó Tremendas dudas En el clásico Menosa y Rack Para mí Bajaron el nivel De los que andaban El año pasado Para mí Hay que tener un zaguero Sí o sí Y Coelho Es una incógnita Yo todavía no lo vi jugar Es una incógnita Este Después Yo sacrificaría Se le iban a preguntar A Kevin ¿Por qué no jugó Coelho en el clásico? Vos sabés que Yo sacrificaría Ya Al ver que no se va a traer Un 5 Yo sacrificaría A un jugador En un puesto Que no es el de él Pero que va a rendir Ese Rodríguez Yo le pondría De 5 a Rodríguez Sacando la pelota jugada De atrás Siempre y cuando Ponga a Méndez De 10 Ponga Méndez De engane Porque si no Se superpone Entonces Si yo quiero Que jueguen los dos El único Que puede jugar Más atrás Que saca la pelota jugada Es Rodríguez ¿Y Rodríguez Tiene esa capacidad De recuperar la pelota? Lo ven Yo lo pondría Con uno Con uno Hablado de él Que marque un poco más Pero no Cristóforo Pero el encargado De sacar la pelota jugada Trata tendría que ser él En el caso De que no haya otros 5 Porque para mí Este Como es Ni Ni el cachete Ni Cristóforo Son jugadores De esa pelota jugada No claro Y el único Que lo puede hacer hoy Es él Pero yo no le pondría A Cristóforo al lado Para mí No, no Yo pondría el cachete Más que a Cristóforo Ahí va Ahí va A correr A marcar A correr A marcar Y cuando le agarre Se le va a él Se le toca al costado Y dice Tomás Arreglate vos Este Y después Va a jugar a eso Yo estuve mirando Unas imágenes ahí De las prácticas Y anda Anda bien Y para mí Va a jugar A la competencia Y yo creo que va a jugar A eso Y para mí también Va a jugar la Quintana Porque para mí Va a jugar a la Quintana La Quintana va a jugar Y la Quintana Para mí es puesto La Quintana Le gusta mucho Ahí estoy de acuerdo contigo Cinti Le gusta mucho No sé dónde va a jugar Hay que ver quién juega Quién juega a la izquierda ¿No? Es que lo dijo El Pato Sánchez va a jugar también El Pato va a dar una mano Una mano Un tiempo Este Yo creo que el Pato Sánchez No lo podemos contar Yo lo pondría mucho más En el segundo Que en el primero Porque Agarra a jugadores Más desgastados Y por capacidad Digo Y carpetas Son esos cuadros Que son libres Y en la izquierda A Rosy No lo veo A la Quintana ¿Dónde lo pones Walter? Yo pongo Yo lo pongo a Bel Yo pongo a la Quintana Ah Ponés un puntazo Ponés a Arezzo Y la Quintana Al costado Yo lo pongo 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 Creo que es el sistema Que mejor puede andar Digo Más allá Que los números 4, 2, 3, 1 Como el teléfono Pero Las cosas como Se paran en la cancha Claro 4, 2, 3, 1, 5 1, 5, 6 No, no Vamos a ver Cómo juegan en la cancha Chama, me soy el mago Claro 1, 800 El mágico Leandro ¿Por qué no No anuncia? A ver Hay gente en el chat Me imagino que sí Sí, sí señor Bueno Un gran saludo para ellos Y a ver ¿Quién se anima a llamar Al programa en vivo? Y dar Dar Su equipo Para el comienzo De este año Perfecto Así que Abrimos las líneas Cerramos O empezamos a cerrar El programa con eso Si querés Sí Sí Ya veo que me estás haciendo así No, porque Estamos acercando A las dos horas Entonces por eso Te digo Es que como Me fui antes El lunes pasado Estoy No me rebajen el suelo Está recuperando Me va No, lo abremos Y también Les aviso A la gente Que los Los sabios se mandan Antes de las 21 horas Y menos de un minuto Y no Voy a romper esa regla Así que Por más que me digan La producción acá Por más que me digan No se va a romper esa regla Así que Que ya se Yo los voy a pasar todos Pero me lo tenés que mandar Antes de las 21 horas Y tiene que ser menos de un minuto Si no, no van en vivo En este momento Abrimos la línea Alabras muy duras Declaraciones Fuertes declaraciones Sin visitantes Sin visitantes Exactamente Ahí tenemos la solución Ya está Leandro Candidate El partido que sea No importa Blanco, Frente Ambro, Colorado Partido de no sé cuánto No sé qué Ministro del Interior Así Se prensa mano dura Este programa Bueno Si quiere dar el teléfono Con mucho gusto Leandro Está en la inscripción del programa 098 98 49 09 Llámenos por Whatsapp Por Whatsapp Y nos atendemos Acá Esperemos las llamadas Las líneas están abiertas Si no A veces en algún pariente Que llamo Las líneas Las líneas Claro Pata Me extraña Usted Usted trabaja No voy a decir Una empresa muy importante Está en el marketing ¿Me entendés? Hay que vender la imagen Claro Me encantó Estamos banqueando Para el internet Y ahora decir Las líneas Bueno Pará Me tiran abajo Me tiran abajo Es horrible Estamos pasando Sale una chapa Valor para el internet El mágico Este bueno Vamos a tratar De solucionar ese problema Nada Ring 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 Para que le digo A tu hermana Que llame Buenas cera Hola Buenas noches Buenas noches Señor Señor Aníbal ¿Cómo le va? Bien Toda tuya Padre Aníbal Buenas noches ¿Cómo anda Valor? Bien Con un poquito Más de grados Que los que hay ahí Pero Estébándola Ah bueno Bueno Acá está fresco Donde está Lea parece Peor que El gallinero Acá es una mezcla De la Antártida Con Alaska Pero Pero Sí Leandro Se está Tropez a soya Esto es una tunda Y acá Acá ahora No tanto Pero En estos días Hemos estado Entre Marte Y El centro De la tierra A la miércoles ¿Por dónde estás Aníbal? Barros blancos Gran barriada Bueno Aníbal ¿De dónde se pone el sábado? ¿Qué tipo pongo el sábado? Bueno Al arco Ahí tengo una duda Así que No No Aníbal No puede ser El golero Pero No puede ser El golero Lo voy a El golero Lo voy a obviar Lo voy a dejar Para 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 que lo ponga El técnico Después jugaría Conrad Coelho Este Porque Yo creo Que Sería la mejor dupla Aunque Es una prueba Porque no Jugamos juntos Todavía Pero bueno Me parece Que Sería Lo mejor No lo colgué Se colgó solo Pobre Se le cayó la línea Yo no lo colgué Perro de cintia Se me congeló todo Aníbal Sigue por ahí No Se cayó La llamada Y no fui yo Se cayó solo Si quiere Aníbal Llamar de vuelta Aníbal Llama a Anuel Vamos Juan Condó No pusiste golero Yo creo que lo Lo colgó Menose Claro Lo borró a Menose Puso a Racky A Coelho Dijo Está Menose Seguro Te pasó Te puso cara de mal No quiero dar nombre Pero había Un integrante De este coche Cuando dijo 9-5 Buenas noches Aníbal No Otro Martín ¿Quién habla? Buenas noches Sí señor Leandro Señor Leandro Sastre Un placer hablar con ustedes Buenas noches ¿Quién habla? Primero que habla ¿Hola? Sí, sí ¿Quién está del otro lado? Mi nombre es Martín Encantado de hablar con ustedes Martín Un abrazo grande De acá a la distancia Mago Un abrazo enorme Los veo siempre El lunes La verdad que me gusta mucho El programa que hacen ustedes Lea Yo pide que te mandé Este whatsapp De dos minutos Por tu culpa Tenemos al dictador Encendido No, no, no Para nada No era personal No, pero mal No, pero mal Porque las reglas eran esas Y yo me olvidé No sabés lo que era el año pasado Esto Con las reglas De gente Lo que quería Le hablo rápido Así dejo espacio A otro colega En este audio De dos minutos Cuando ustedes estaban hablando De Qué hacer Con las nuchadas Lo que dice Fue bien Papi Estoy de acuerdo con todo Me encanta Romantísimo De cintia Conservar De jugar Con nuchada Visitante Pero estoy de acuerdo Con igual Ser Acá hay poda Y negocio En el interior Y estoy de acuerdo Con el mago Si usted ha sido presidente De Peñarol No podemos solucionar El problema Como debe ser Y bueno Con nuchada local Eso es el punto número uno Punto número uno Está tomando Martín Servile algo Martín Pago yo No Estoy tomando Estoy tomando un visitito Estoy tomando un visitito No me digas Con respecto al cuadro Tiago Línea de cuatro Pedrito El otro día Me pegaron De todos lados Yo voy con Menoste Y el Brasilero Y está bien Lucas Hernández Lucas Hernández El doble cinco El Botija Rodríguez Que tiene una carpeta Tremenda Yo le doy una oportunidad Con Menchenko Me encanta Kevin de enganche Y por afuera Rossi Por derecha Por izquierda Valentín Y el nueve Es Oscar Cruz Ese es mi cuadro Para arrancar Muchachos Gracias por la oportunidad De hablar Les mando un abrazo grande Y deseo que este año Sea muy buena Para todos nosotros Martín Un abrazo enorme La verdad que los agradecidos Somos nosotros Digo que gente como vos Todos los lunes Sintonice esta locura Este Un abrazo grande Martín Un abrazo grande Que el 2023 Vengan amarillo y negro De principio a fin Tenemos Está ingresando Un compañero Gracias Martín Gracias Martín Un abrazo grande Hoy te Si querés poner Para la internet Mira Está todo bien No Justo me cortó Este Franquito ¿Qué dice la juventud? ¿Qué dice el Benjamín De Peñalón Sin Filtro? ¿Cómo le va? Todo bien ¿Cómo andan por ahí? No sé si se me escucha bien Acabo de Sí Perfecto Lo más rápido posible Está todo medio desordenado Aparte estos días Hace un mes Estoy viviendo solo Entonces imagínate Esta casa está medio Complicado Un fire Pero lo importante Es que ganó Peñarol Hace instantes En un partido En una de las seis finales Que le quedan a Peñarol Frente a Trujillo En cifras de 92-84 En un partido vibrante Como visitante Lo dirigió por Pablo López Supieron vencer A Trujillo En un duelo Como digo Muy importante Por la permanencia Y bueno La expectativa entonces De un final Totalmente infartante De la temporada Por Peñarol Que recordemos Que por la dura Sanción de cinco puntos Estaba luchando Los últimos puestos Y bueno Había que ganar Se ganó Y a la espera A la espera De este final Y bueno Partido a partido Franquito No queda otra Digo A final Franco ¿Cómo juega Peñarol? Dale Cintia ¿Cómo juega Peñarol El Contra Cerro Para vos? Me cambiaste de deporte Me encanta Así es bien Analizar el básquetbol Yo le iba a preguntar Le iba a preguntar Bueno ¿Cómo estás viendo Vos al Peñarol En básquetbol? ¿La cintia agarró? Pero estamos en el fútbol Cambio de frente Cambio de frente Claro Así Acá Me metí Y iba viendo Miré en el entretiempo Un poco A ver qué venían hablando Espero Después voy a ver Obviamente La nota A Kevin Mendes Sé que estuvo muy buena Tremendo honor Al número 10 De Peñarol Hoy en día En la entrevista Una lástima No poder estar Pero bueno Le tocó jugar Al equipo de Pablo López Espero no entreverarme A la hora de decir el once Y no meter un Lee Robert De lateral izquierdo Lee Robert Bueno Podemos innovar Nos falta altura Así que no vendría mal Creo que Hasta la defensa Incluyendo el arquero Está todo muy definido Un Teo Carroso Un Teo Carroso En el arco Un Pedro Milance En el lateral derecho La saga Que quizás para muchos Puede haber una duda Si Menose Rack Rack Coelho Coelho Menose Quizás Pero yo creo que Se va a apostar Por el Brasilero Un Rack Leonardo Coelho Valentín Rodríguez De lateral izquierdo Ojalá Ojalá Este año Pueda mostrarnos A todo su nivel De forma continua Y no No le siga pasando De factura Esa maldita lesión Que tuvo En la cancha De Capurra Que es el 25 de noviembre De 2021 En la mitad De la cancha Tenemos juguetitos Para formar Veremos Como posiciona Sebastián Rodríguez Si juega o no El Pato Sánchez No sé que han hablado Ustedes En la previa También El tema de la marca Si va a poner Sarabia Junto con a uno Yo creo que En la mitad De la cancha Es donde tiene Es donde tiene Más variantes Y donde quizá Estén menos definidos ¿No? Pero Vos sabés que Hablábamos Digo antes Que entrarás vos Justamente de ese tema ¿No? Que para La mayoría de nosotros No sé si es unánime Este Nos está faltando Ese 5 Netamente recuperador Y que vos sabés que Este Y ahí es donde Tenemos la duda ¿No? El doble 5 Rodríguez Número puesto Se sabe Porque el loco Sabe con la guinda Juega con la cabecita Levantada Hasta ahora A mí Lo que ha demostrado Para mí Es la mejor adquisición Del club Hasta el momento Pero Hace de faltar También hay que sacarla Cuando la tienen Los demás Hay que sacársela Y ese es el gran tema Y si paramos Como el clásico Sería un Sebastián Rodríguez Cristóforo Ahora Hizo tan buen papel Cristóforo Como para seguir ganando Su lugar En el equipo titular En las últimas No Yo lo había visto Mejorcito Con uno de los partidos Contra uno de los equipos Argentinos Que incluso Lo discutimos Acá En la interna Contra Unión Claro Lo había mejorado Bastante en el segundo tiempo Pero En el clásico No Volvió a caer El clásico Jugó muy mal El clásico tuvo el error Que nos cuesta El primer gol La falta Y media tonta Que hace Contra Colombes Y América Exactamente Veremos Y después Arriba También No hay que Dejar pasar Si mete a Kevin Mendes No sé Qué hablaron con él Si tocaron un poco el tema O si vuelve al equipo titular Nicolás Rossi Porque siempre se toma Como referencia El último equipo Que para el entrenador Y dejó afuera A Nicolás Rossi Que como un dato extra Ni siquiera fue el primer cambio Que realizó El tema de Nicolás Yo no me canso de decir Yo quiero que les vaya fenomenal Quiero que todos sean ídolos Quiero En vez de Nando El pibe Jiménez Y todo lo que tengo atrás Quiero empezar a colgar nuevas Y ojalá Sean los juveniles Pero En el caso de Nicolás Que era quien A mi gusto De todos los delanteros Que habíamos subido Sacando a Cruz Para mí ha caído En su juego No sé qué le pasa No está rindiendo Como lo vi rendir Como se esperaba Que rindiera Claro ¿Vos qué decís, Franquito? Sí, no Y lo mismo ahora Con la llegada Por fin De Matías Arezzo Que la última vez Que estuve con ustedes No estaba definido Todavía su incorporación Hace más de un año Que tardó de Arezzo Realmente Y a ver Si bien Abel Hernández En los amistosos Que le ha tocado jugar Tanto contra San Lorenzo Como el partido Antenacional No se vio un buen nivel De Abel Hernández No es el nivel Que nosotros esperábamos Entonces Ahí ¿Qué pasa? Sigue con el esquema Que viene utilizando Pero Solo con Arezzo O Va a cambiarlo Para que juegue Abel Hernández Con Matías Arezzo Porque también Arezzo Le puede aportar Con su velocidad Otra Otra soltura Abel Hernández Y otra combinación Y otra conexión En el área rival Pero Hay que ver Qué tan fiel es Alfredo Arias Con su esquema Con su juego También Son muchas dudas Y por eso Ahora que empiezan Los partidos Por los puntos Nos podemos Arrancar a despejar Y podemos ver Lo que verdaderamente Quiere el entrenador Ya se terminó Esto de Los cambios Que vos quieras De poder sacar De poder sacar A los 60 minutos Y ponés Al juvenil Para que se vea Ahora Tus errores Cuesta Los puntos Cuesta En campeonatos En un momento Que Peñarol No puede rifar Nada Y ya tiene que Empezar a ganar El sábado Y ya tiene que Arrancar Acostumbrarse a ganar Y ya tiene que Coronarse campeón De la apertura Porque es el objetivo Porque es Desde que se perdió Contra la luz Se está pensando En ganar En la apertura En armar Un cuadro rápido Que se adapte rápido En un entrenador Y en un cuerpo técnico Que se adapte rápido A nuestro fútbol Para poder conseguir resultados Entonces no hay margen de error Y por eso es tan importante Este partido El día sábado Porque ya va a despejar Muchas dudas Y ya vamos a ver Lo que verdaderamente Se puede empezar a ver De Peñarol Sí, claro A mí me llamó la atención De que Separara El tema Partidos amistosos Digo Después del clásico Pensé No sé por qué Este De que íbamos a tener Quizás un partido O dos más Y como que se paró Y dijeron No, no Queremos terminar La temporada Puertas cerradas No lo entendí Muchos de ustedes Que están allá ¿Saben la razón O algo más? Mirá Yo tenía Entendido que iba a haber Un partido Puertas cerradas El día de ayer En realidad El día de domingo No sé Nadie Que yo sabía Era contra un equipo De la segunda división Pero todavía no estaba Definido rival No sé si se hará Mañana martes Mañana miércoles O si finalmente No habrá partidos A mí me parece bien Que se haga un partido Los típicos Dos tiempos de 30 Tres tiempos de 30 Pero para que haya Un movimiento más Si no hayan 10 días Del último partido Amistoso a un oficial Bueno No hay mejor manera De entrenar Que cuando el pudo O al menos eso Yo lo que tenía Era que iba a hacer Con Albion Que está desde Segunda división Así como vos decís Y está Puertas cerradas Pero sirve Por lo menos sirve Es un movimiento Y está Y las últimas El último en llegar Que fue a eso Poder probar algo más Y poder probar también A Coelho En la saga ¿No? Que es lo que le faltó Obviamente Hace mucho rato Están con el programa Por suerte Y lamentablemente Por el partido No supe Qué temas tocaron o no Pero por los días Que faltan Para que cierre El mercado de pases Y no hay que hablar Que comienza El torneo de apertura Te metí un poco Preocupado Algunas falencias O quizás Faltas que tiene el equipo Para mí Bueno Lo que decías vos Mago Sobre el volante Que recupero Para mí falta Un ciclo de marca Para mí falta Un zaguero o más Para completar El tema De los relevos En ese puesto Para mí Menose no viene Convenciendo mucho Rack Viene Lamentablemente Muy bajo Porque para mí Era lo poco rescatable En tema de rendimiento De los 22 Coelho Tuvo un buen ingreso En el partido clásico Pero son muy pocos minutos Como para jugar Y ahí ya viene Pablo López Que la verdad Tiene escasos minutos En primera división Como para ya Asegurarnos con eso La saga central De Peñarón Entonces me parece Que vendría bien Más si es zurdo Para mí Falta un Alguien que pueda Utilizar esa pierna En la opción De defensa Y para mí El tema arquero Es volver a entrar Lo mismo Pero para mí Falta un arquero Yo no entendí A ver Para mí Si había que mandar Jugadores a préstamo Quizás hubiese sido La cantidad de delanteros Que tenemos Que evidentemente Debido a la incorporación Y todo No van a tener Muchos minutos Pero me llamó La atención La salida De Da Silveira De Peñarón Porque como decís vos Y es un puesto Donde O sea No nos sobran Nos faltan Y dejarlo ir Digo un botija Que si bien No era la reencarnación De Elía De Figueroa Digo No había pintado mal Y este Entonces no entendí Esa salida ¿Dónde fue ahora? Habrá querido minutos Para jugar Y sabía que A lo mejor No lo iba a recibir Cuando Trasiendo a Coelho Estando todavía Menos Serrac Esto Digo Mi opinión ¿No? Sí, sí No lo hubiera cedido Imaginate Si sos un defensor Central Y ves que en tu puesto Hacen una inversión Compran una ficha Como Coelho Que Peñarón Últimamente No venía comprando fichas Hacen la inversión Por un defensa Que viene de ser El mejor sabero De Fuego Uruguayo ¿No? Ya están hablando Se habla de un Lemus En junio Se habla de un Maxi Olivera Ahora En junio Entonces bueno Decís Vos pará Hice toda la formativa Quiero jugar Yo también Entonces bueno Se le dio esta oportunidad De salir a Fénix Ganar minutos Ganar experiencia Es lo más importante En el fútbol Más en primera división Y bueno Veremos Ojo No estoy diciendo Criticando la botija ¿No? Digo al contrario El jugador siempre quiere jugar Pero lo de Lo de Lemus Y lo de Maxi Olivera Digo Es como todas las cosas Es una Es una Una conjetura Todavía No es una cosa concreta Entonces la verdad Para este primer semestre Pero si los nombres Entran a sonar Y no tenés chance De jugar Capaz que para el jugador Sí, en la cabeza La cabeza del jugador Sí, sí Se entiende De hecho Bueno Una pregunta maliciosa Todos estos jugadores Que se están nombrando Y los que han venido Todos pertenecen al mismo grupo ¿No? Algunos y otros no No, no todos No todos Algunos son Por ejemplo Abel Hernández Es de De Belmantur Amigo My friend No, son todos Son todos de diferentes grupos empresariales Hay algunos de Paro O otros de O sea, no Lo que quiero decir No estamos casados otra vez con Casal Y hay que tocar Pero acá está su mano No, de Casal De Casal Es Arezzo Y es Lucas Hernández Si no me equivoco Sí Escubelo, ¿no? No ¿Ustedes quiere Escubelo? Yo lo vi en un grupo ahí Este Por lo menos personalmente No es muy conocido Y por los jugadores que vi Si no me equivoco No tiene otro jugador En el fútbol uruguayo O que haya Nada o que sea conocido Por lo menos para mí No, está bueno eso Digo, que sea de diferentes Tenemos como un mix De representantes No está tan No me opongo No me opongo a eso No me opongo Digo, el día que pasamos A ser de uno solo Se nos complicó Sí, un día te desnudan Muchachos Se nos alargó bastante El programa Pero La gente del chat Pide algo Que creo que es un temita Que nos dejó de lado Y que a lo mejor quizás Nosotros no sepamos Las razones de por qué Pero qué está pasando Con el fútbol femenino Que se está yendo Todas las jugadoras Y no se entiende Por qué ¿Alguien tiene algún dato Sobre eso? Mirá, yo no tengo datos Pero lo que voy a decir Al respecto es esto Es rarísimo Lo que está pasando Un equipo que Si bien Y lo digo así Digo, yo no seguía El fútbol femenino Partido a partido Ni mucho menos Es un equipo Que las pocas veces Que lo digo Y las gurisas Querían Ahora, de un día Para el otro Se desarmó todo ¿No? ¿Cuántos jugadores Cintia creo que tenía Información sobre eso? Sí, se fueron Muchas jugadoras Se fueron Como cerca de 12 12 12 ¿Vos tenés alguna info De eso, Franco? Mirá, este Justamente en la cancha De básquet De ahora en Trujillo Me preguntaron Porque qué pasa Que llamó la atención Pasó una de Peñarola Nacional Es algo que Tiene una relevancia Muy importante Y más cuando Se tocan redes Y pasa de arriba Al directo En realidad Sí Esa fue como la gota Que colmó el vaso Pero se volvió ¿Qué hizo? Eso fue lo que hizo Que la noticia Sea llamativa Y una vez Llegó a eso Se arrancó A generar la pregunta ¿Qué pasa con el femenino? ¿No? Que incluso En 2019 Se logró Ese bicampeonato En 2019 Incluso para el femenino Fue un año Muy importante Porque se gana El apertura Frente Nacional En el parque Y el clausura En el campeón Del siglo Frente Nacional Entonces vos lo ganaste En casa ajena Y en casa propia Ante el seleccionar rival Un año que eso Dijo que el fútbol femenino Tuviera cierto llamativo Para el hincha Peñarol Y claro Vos ves que esas jugadoras históricas Vos ves que esas jugadoras históricas Que además En fútbol sana Femenino También lograron buenas cosas Se arrancaron a ir yendo De Peñarol Entonces vos decís Vos ¿Qué pasó acá? La verdad Me lo han preguntado mucho Yo la verdad No he tenido tiempo Hoy de preguntar De pro me fui directo A la cancha Y de la cancha Agarré y lo primero que hice Fue conectarme acá Porque vi que estaban en vivo Y quería participar Y no querían que cierren Porque si no me mataban Entonces no he tenido la oportunidad Pero obviamente Apenas tengamos la noticia Si se puede dar las explicaciones En nuestras redes sociales Sería lo mejor Así que ahí también La oportunidad de la gente Para que nos vaya a seguir Sí, se nos cayó papá Pero uno acá dice Es raro que nadie Ninguno de los programas partidarios Sepan Pero es que honestamente Yo de mi parte Por lo menos No tengo ni idea No Yo estuve tratando Porque me parece Que hay alguna Alguna de las muchachas Que dejaron el fútbol once Pero siguen en fútbol sana Sí Sí Yo estuve tratando Yo estuve tratando De indagar Pero tengo versiones encontradas Entonces hasta que no tener La versión total De la situación No me gusta andar hablando Porque no No me gusta Y no hablaron No hablaron Ni la jugadora Ni de parte del club No informe de nada Yo pregunté Para ver si alguno Tenía información Cintia No lo hago Para chuminar Ni para tirar No te lo estoy diciendo No te lo estoy diciendo a vos Leandro Lo estoy diciendo a la gente Porque está bueno Tener versiones oficiales Obvio Todas versiones extraoficiales Entonces Mientras no tengamos La versión Totalmente oficial No está bueno Decirlo Lo que sí sabemos Es que se fueron 12 jugadoras Que es algo Totalmente llamativo Sabemos también Que hay una directora Técnica nueva Que tiene experiencia Solo a nivel De dirigir Juveniles Exactamente Porque dirigió A Montevideo Wonders En Juveniles Y bueno Y va a dirigir El plantel principal De Peñarol En Femenino No sé cómo le irá Es un proyecto nuevo Es un proyecto Que va a dirigir A chicas jóvenes Porque está apuntando A eso Porque hay una renovación Grande En el plantel femenino Eso es lo que nos han Nos han informado Desde el club La gente que está manejando El femenino Es lo que Lo que pudimos saber El fútbol femenino Es totalmente amateur Lo que Peñarol Les paga Es un viático A las jugadoras Que es lo que se puede hacer Porque En AUF No hay registrados Contratos Profesionales Entonces Bueno Más que eso No se puede No podemos saber Si es llamativo Lo de Lo de esta muchacha Más de eso No se sabe O sea No No Lo de esta muchacha Ramondegui Que la presentaron Como el gran pase Nacional Que es todo Muy llamativo Porque Realmente No No son jugadoras Profesionales Como para presentar Como que es un pase De un club a otro Cuando no existe Eso en el fútbol Femenino Pero bueno Son cosas raras Que pasan Bueno Igual vamos a comprometer Para hacer la gestión A ver Vamos a intentar Indagar un poco más Entre semana Y ver si capaz Que para la semana Que viene Podemos tener algo Más oficial Desde el club Y desde las chicas También Y el otro tema Leita Que también Además del tema Del fútbol femenino Que bueno Como dijimos Lo vamos a averiguar También estaban hablando Del tema De bueno De que pasa con Gargano O sea Que si va a jugar No va a jugar Que hay Me parece que es un tema Interesante Para tomar Para el lunes que viene Perfecto ¿Alguna info de eso? Y lo de Walter Gargano Hoy en día Quizás ya han dado Las salidas De Nicolás Milesi De Rubén Ventancur Que se tiene encaminada Todavía no oficialmente Por lo menos A esta hora Yo no lo tengo Oficialmente confirmado Pero sí que está Muy encaminada A la salida Hernán Rivero De a un margen De El jugador Que quiere salir Soluciona y sale Esto quiere decir Y ya teníamos La información De diciembre Walter Gargano Quiere tener La última oportunidad La última bala En Peñarol Esto quiere decir Que el jugador Quiere seguir en Peñarol Y ganarse el lugar Ahora Si Peñarol siente Que no está capacitado Para eso El que tiene que dar El paso firme Es Peñarol Hoy en día Walter Gargano Va a seguir en Peñarol Y ya estamos a días De que comience El Campeonato Uruguayo Y por lo menos Pero Franco Para ganarse el lugar Tiene que hacer El triple horario Como hacen los demás Digo Gargano Me parece que No están tratando a la par La decisión es del club Por eso digo El club es el que toma Esa decisión Pero no está dando El paso firme Y hay que cumplir Con el contrato También Lamentablemente Los contratos Que se firman Hay que cumplirlos La renovación Se firmó En julio La firmó Esta directiva No la firmó Otra Por eso digo Hace unos meses Tampoco fue que Por eso digo Perfecto Bueno gente El último Comentario Ya redondeando Para Que ganen Aguante Aguante La Damiani Con el sol El sábado Que lleven Bronciador Y que moje Kevin Que se lo merece Exactamente Le agradecemos mucho A Kevin Mendes Por su tiempo A Diego Pérez Que bueno Que nos hizo Llegar al jugador Así que bueno Gente Nos vemos El lunes que viene Ojalá con Frankito Y todos los demás Pibes Que se soman Y bueno Nos vemos El lunes que viene Abrazo Chao